Tribunal Constitucional Audiencia pública del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, Lima, 12 de noviembre. Presidida por el magistrado, señor Oscar Urbiela Jani, e integrada por los magistrados, señores Manuel Miranda Canales, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez, José Luis Sardón de Tahuada, Marinela Ledesma Narváez, y Eloy Espinosa Saldaña Barrera, secretario relator, doctor Oscar Díaz Muñoz. ¿Puedo tomar asiento? Damos inicio a la audiencia de Pleno del Tribunal Constitucional, programada para la fecha. Señor relator, sirva se dar cuenta de las causas. Buenos días, señor Presidente, señores magistrados. En la fecha se ha solicitado informado oralmente en las siguientes causas. Causa número 25, expediente 4827-2013, avias corpus, interpuesto por Paulino Eduardo Pali Chipana, contra César Eugenio San Martín Castro y otros jueves de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Antonio Jesús Gordillo García, y como informe de hechos el propio favorecido, desde la prisión donde se encuentra recluido vía teleconferencia. Y por la parte demandada, la abogada Betty Margot Ludeña Cartagena de la Procuraduría del Poder Judicial. El pleno del Tribunal Constitucional va a escuchar el informe de hechos que ha solicitado. Señor Paulino Eduardo Pali Chipana. Aló, conteste. El pleno del Tribunal Constitucional va a escuchar el informe de hechos que usted ha solicitado. Puede hacer uso de la palabra, brevemente, y sólo referido a los hechos. Doctor, en primer lugar, un saludo profundo al Tribunal Constitucional, a Cuchita Máxima, del Perú. Nosotros, como dirigentes del Tribunal Constitucional, nos ha elegido el pueblo de Pilari, en la Plaza de Armas, y en el futuro tenemos presionamiento jurídico. Sólo porque se ayudaron sin interés del pueblo, igual, y estamos encarnados aquí. Si, acá, nosotros, en medio de enero, incluso, hasta el Congreso de la República, ahí está, cuando venía que entero que estaba en la Comisión de Fiscalización, el congresista Javier Delacios, que estén en el 2004, ahí están los únderes, como la corrupción estaría incisible en la Municipalidad de Chile, en la frontera, habían cumplido un aula en la institución educativa de Patacacuacos, comprando ladrillos bolivianas, de procedencia boliviana, han cumplido un aula. Hoy se está en el Congreso de la República, señor magistrado. Señor Presidente, señor Pai Chipana, refiere a... Señor Pai. Llegamos a la Contraloría General de la República, que no lo decimos a la ciudad de Puno. Llegamos a la formación con 700 personas, digamos, a Puno, en forma pacíficamente, a la plaza de armas, a reclamar que la Contraloría General de la República sería Puno, bajar a Pidal. Y no hemos sido respondidos. Llegamos hasta la generación del pueblo. Llegamos a conocer hasta en ese entonces a Laír Jiménez Pardón, que era presidente general de Puno. Todos, digamos, atéctemos. Por favor, señor presidente general, con señales magistrados, escudo justicia, ya que incita a la que está acá. Oye, el supuesto secuestro para llamar la atención que dice secuestro, y lo otro salió, señor presidente, diciendo que están los rebeldes. Pero mientras como regidores de la población, todos están en armonía, en paz, amenamente, tranquilos, solamente el presidente de la escritura personal, Rubén Julio Cogazaca, él había hecho una simulación, conversando con los regidores, y se hace un, para llamar la atención, para que se venía la atención de la universidad, señor presidente. Bien, señor presidente, se expuso justicia, Dios se quiera, porque el presupuesto ya era para llamar la atención. Señor, puede hacer uso de la palabra para la defensa técnica. Señor presidente, señor presidente, lamentablemente estoy con una fuerte afonía, no sé si me podría hacer otra fecha, yo no soy de grande, cuando busco eso prendo por escrito, lamentablemente esto. Lamentablemente está programada para esta fecha. En todo caso, señor abogado, puede hacer uso de, a un informe escrito, que nos puede hacer llegar con sus alegatos, para la mejor defensa de su patrocinado. Bien, bien, en todo caso, no sé si usted quiere hacer uso de la palabra, pero, creo que, bien, pisa la causa al voto. Causa número 30, expediente 55-30-2013, proceso de amparo, interpuesto por Juan Pablo Guzmán Dongo y otro, contra Francisco Artemio Tavara Córdoba y otros jueves de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros. Ha solicitado informar realmente por la parte demandante el abogado Carlos Aldo Salinas Sánchez, y ha solicitado informar sobre hechos por la parte demandante el señor Alberto Guzmán Dongo. ¿Usted es el señor Juan Pablo Guzmán Dongo? No, Alberto Guzmán Dongo. Aquí está como Juan Pablo Guzmán Dongo. Es el de... Son dos demandantes. Y otro. ¿Usted es? Alberto Guzmán Dongo. Alberto, correcto. Refiérase solamente a los hechos, señor. Brevemente. Buenos días. Este proceso de amparo se inicia en el año 84, cuando mi padre se casa con la otra parte. Luego de seis años de convivencia, se separan. Y la otra parte le inicia a mi padre dos juicios. Uno de alimentos y el otro de separación de bienes. Le gana ambos juicios. Y luego mi padre descubre... Luego la otra parte tiene sentencias favorables con lo de alimentos y de separación de bienes. Luego mi padre en el año 96 descubre que la otra parte es bigama y le inicia un juicio de nulidad de matrimonio. La siguiente, por favor. La siguiente. ¿Está ahí? Le dice un proceso de nulidad de matrimonio y luego acá en la sentencia de la sala... ¿Puede poner la imagen número dos? La dos. Esta es la sentencia de nulidad de matrimonio. Acá en el consiguiendo sexto, dice claramente que la otra parte, al momento de adquirir un departamento... Señor, los aspectos que usted está tocando son aspectos de derecho. No, no, no. Esa es solamente la defensa técnica. Refiere así solamente a los hechos, sucintamente, señor. Acá el hecho es de que esta sentencia de nulidad de matrimonio dice claramente que la otra parte, a la hora del momento de adquirir un departamento, en el año 81, cuando estaba casada, ocultó su matrimonio. Eso lo dice claramente la sentencia. Eso es lo que estamos nosotros viviendo. Ese es el núcleo del asunto. La siguiente. Luego de que mi papá gana la segunda instancia, la otra parte apela y pierde en casación. Y se logra inscribir las sentencias de nulidad de matrimonio en los registros públicos. Luego de haber inscrito las sentencias de los registros públicos, mi papá inicia dos juicios. Uno de nulidad de cosas jugadas fraudulentas de separación de bienes, y el otro de nulidad de cosas jugadas fraudulentas de alimentos. ¿Puede ponerles la... No, no, la de mapas. La... No, no, la de mapas. Le inicia los dos juicios de nulidad de cosas jugadas fraudulentas de alimentos y la de separación de bienes. La de alimentos la gana en las tres instancias. En las tres instancias dicen... En la primera instancia dice que la otra parte ha ocultado el matrimonio y por lo tanto no le corresponde la sentencia de alimentos. Eso es confirmado por la segunda instancia. También dicen lo mismo de que la otra parte ocultó su matrimonio. Y eso es confirmado por casación. Es decir, el juicio de alimentos ha sido declarado nulo. Pero con respecto al juicio de nulidad de cosas... Mi papá pierde las tres instancias porque dicen de que nunca se ocultó el matrimonio. Eso dicen las tres instancias. Una vez que pierden las tres instancias, en la casación, a los días, mi papá fallece. Y mi hermano y yo nos apersonamos al proceso. Y interponemos la presente acción de amparo. La siguiente, el mapa. Y nosotros presentamos la acción de amparo y nos basamos en cuatro derechos funcionales que se nos han vulnerado. El primero es el debido proceso. El de la... Señor, ya solamente estoy... Estoy señalando la parte solamente de los... No voy a desarrollar acá la parte solamente. Estoy señalando cuáles son los derechos que estamos invocando. Nada más. Por eso, esa es una parte de la defensa técnica, señor. Aquí ustedes se ven preteridos por una serie de actos, que son los hechos, ¿no es cierto?, que ustedes están defendiendo por la muerte de su papá y se han apersonado al proceso para defender sus derechos que supuestamente han sido vulnerados. Esos son los hechos. Señor, su abogado va a ser la defensa de derecho. ¿Y a los de los hechos que no se han llevado a cabo en sus procesos de amparo? ¿Cuántos argumentos por los cuales son la acción de amparo? Nosotros presentamos en la primera instancia y el juez de primera instancia nos declara improcedente la demanda. ¿Por qué? Porque dice que nosotros... Señor, le reitero, está usted haciendo una defensa técnica. Señor abogado, ¿puedo hacer uso de la palabra? Gracias, señor presidente. Señor presidente, miembros de este Tribunal Constitucional, vengo a informar oralmente los fundamentos fácticos jurídicos de la defensa de mis patrocinados, el señor Alberto Guzmán Dongo y el señor Juan Pablo Guzmán Dongo. También solicitamos a este tribunal que se declare fundada el Recurso Agrario Constitucional y actuando en sede de instancia, de ser el caso, declare fundada la demanda de amparo interpuesto por mis patrocinados ante el Juego Constitucional de Lima. Antes de entrar en los fundamentos o evaluar los fundamentos del Juego Constitucional y la Cuarta Sala Civil, quiero ubicarme en cuanto a los hechos. ¿Por qué es importante saber, para podernos ubicarnos en los hechos, para poder evaluar en su conjunto lo que es el presente proceso constitucional? Pues bien, conforme se puede apreciar del cuadro, en el año 1984, el 26 de julio, el señor Alberto Guzmán Valencia contrae matrimonio con la señora Narda Limo García. Posteriormente, en el año 1990, se separan. Como consecuencia de esa separación, la señora Limo García inicia dos procesos. Un proceso de separación de bienes y el otro proceso de alimentos. Ambos procesos obtienen una sentencia favorable. Pues bien, en 1996, el señor Guzmán Valencia se entera de que esta persona con la que se había casado, a la fecha del matrimonio, en 1984, se encontraba casada. Como consecuencia de eso, inicia un proceso de nulidad de matrimonio. Ese proceso de nulidad de matrimonio fue declarado nulo, declara fundada la demanda y consecuencia de declarar nulidad de matrimonio en las tres instancias. Juzgado civil, la sala civil y la Corte Suprema. Luego de haber iniciado o luego de haber concluido el proceso de nulidad de matrimonio con sentencia firme, el señor Guzmán Valencia inicia dos procesos de nulidad de cosas fraudulentas. Como quiera que en los años 90, la señora ya había obtenido dos sentencias favorables e inicia el proceso de nulidad de cosas fraudulentas. Uno respecto a la separación de patrimonios, el otro de alimentos. Respecto a la de alimentos, obtiene una sentencia favorable. Entonces, ¿qué es lo que dispone la sala, el juzgado y la sala? Dispone de que esa sentencia de alimentos sería nula por cuanto se había acreditado la mala fe de esta persona al momento de haber contraído matrimonio, no obstante tener primeras nupcias con otra persona. Pues bien, sin embargo, no pasa lo mismo con la separación de patrimonio. No obstante que los hechos son los mismos, las personas son las mismas, las circunstancias jurídicas, por ende, deberían haber sido las mismas. Entonces, en el proceso de nulidad de cosas fraudulentas respecto a la separación de patrimonios, el juez de primera instancia, la sala y la Corte Suprema dicen que no existe nulidad de cosas fraudulentas. Entonces, ¿cuál es el argumento de los órganos jurisdiccionales ordinarios? Señalan de que no se habría acreditado la mala fe de esta persona al momento de contraer matrimonio, punto uno. Punto dos, de que no estaba aprobado o no se había acreditado de que la señora habría actuado con conocimiento de causa de que estaba casada. Pues bien, ese es el punto concreto de la... Esas son las motivaciones a las que llega a la conclusión los jugados al momento de resolver la nulidad de cosas fraudulentas de la separación de patrimonios. Pues bien, contra esa resolución, ya los demandantes, al fallecer el señor Guzmán Valencia, inicia un proceso de amparo. Precisamente contra esta última sentencia que declara infundada la nulidad de cosas fraudulentas. Pues bien, nosotros consideramos que la sentencia, tanto del octavo juzgado constitucional, que es materia de agravio constitucional, y la cuarta sala civil de la Corte de Lima, incurre en vicios procesales de forma y de fondo. ¿Por qué? Porque concretamente ambas sentencias dicen, se remiten a los fundamentos de la nulidad de cosas fraudulentas, señalan de que no ha habido mala fe, de que la señora nunca ocultó su estado civil, entonces no analiza en el fondo el concreto. Nosotros hemos invocado la vulneración de los derechos constitucionales al debido proceso, a la cosa juzgada, nos referimos a la de alimentos, y además a la propiedad de la herencia, porque los señores han sido preteridos en los derechos. Entonces, llama poder alzamento la atención de que el juez constitucional, en su pretexto de que no pueden revisar cuestiones jurisdiccionales o apreciaciones que ha dictado el juez ordinario, ellos no pueden aplicar el derecho que corresponde. Consideramos, señor presidente, señores miembros de este tribunal, de que las sentencias que son materia de agravio constitucional se han incurrido en vicios al no tener en cuenta, básicamente y concretamente, la sentencia de nulidad de matrimonio. En esa sentencia, en el fundamento sexto, el fundamento octavo señala concretamente, se ha acreditado la mala fe de la señora Narda Limo García. Entonces, en la nulidad de acosa juzgada fraudulenta, no se dice nada en la sentencia de nulidad de matrimonio sobre la mala fe, la buena fe de esta persona. Entonces, el juez constitucional simplemente repite los argumentos de la nulidad de acosa juzgada fraudulenta. Entonces, consideramos nosotros de que en rigor no se ha tenido en cuenta ese medio probatorio sustancial para resolver el punto de control vertido en materia constitucional. Por eso, en fundamento, señor Presidente, señores magistrados, solicitamos que dicha sentencia sea anulada o, en su defecto, pronunciándose sobre el fondo, sea declarada fundada la demanda. Vista la causa al voto. Causa número 2, expediente 2647-2013, avias corpus, interpuesto por Pedro Nicolás Saldívar Cajaleón contra Sierra San Martín Castro y otros jueces de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Ha solicitado informadoramente por la parte demandante el abogado Turgot Saldívar Cajaleón y por la parte demandada el abogado Oscar Lucas Asensio de la Procuraduría del Poder Judicial. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Gracias, señor Presidente. Ha venido este proceso, señor Presidente, siendo la pretensión principal la anulidad del ejecutor de condena en un proceso de tráfico y listo de drogas. El punto fundamental es la afectación al debido proceso. Todos sabemos nosotros, señor Presidente, que en la mayor parte de los delitos que alberga nuestro Código Penal los tipos constituyen tipos penales abiertos. Y en ese sentido, cuando se apertura una investigación por delito de narcotráfico, generalmente se basa en el delito de tráfico y listo. Este concepto del tipo penal abierto tiene dos diferentes nociones. O sea, constituye un concepto que tiende a que se haga una interpretación para poder cerrar el tipo, porque no se puede involucrar a cualquiera conducta bajo la figura del narcotráfico, todas las conductas. El artículo 296 del Código Penal dice claramente que el favorecimiento al narcotráfico es mediante actos de fabricación, tráfico y posesión. El concepto de tráfico es un concepto amplio, que cuando se hace una interpretación, está el juez en el deber, en la obligación imperativa de hacer esa interpretación. Pero, ¿qué sucede en este caso, señor Presidente? Ocurre que una procesada por narcotráfico hace una declaración bajo estos términos. Le pregunta el señor juez ¿qué otra persona estuvo involucrada aparte de usted en este proceso? Y la involucrada dice señor, fue mi pareja eventual que se llama Pedro Saldívar Cajaleón. Pero su participación ha sido ayudarme a adquirir un vehículo para transportar droga. Esa incriminación dio origen al autoampliatorio de instrucción. Pero, cuando lo postula el señor fiscal, lo postula bajo esa referencia, le dice, el señor fiscal en el juicio de imputación sostiene la misma versión. Dice que la señora Sofía Saúñez refirió que Pedro Saldívar Cajaleón está, es la persona que le apoyó en la compra de un vehículo. Pero, aquí cabe preguntarse, señor Presidente, ¿cómo es posible de que el juicio de imputación no sea sometido a un juicio de corrección? Y ese es el punto central que origina esta acción de Avias Corpus. Porque el concepto de ayudar es un concepto amplio. no le pregunta el juez, porque obviamente la pregunta le hace de una manera maliciosa, con el fin de apoyarle indirectamente en el proceso. Le pregunta que si efectivamente está involucrado en la compra de un vehículo, vehículo que por lo demás no ha sido utilizado en el transporte de droga, pero no le pregunta en el detalle, no le dice, señor, en qué ha consistido ese apoyo. ¿Cuándo? ¿Dónde? todos los parámetros elementales que un auto de apertura de instrucción debe contener. Sin embargo, el juez penal solamente reprodujo el dicho. Ni siquiera lo sometió a una reflexión. Reprodujo el dicho bajo el mismo sentido textual de la incriminadora. Cuando el proceso llega entonces para la acusación, para la acusación, resulta que el señor fiscal no tiene los argumentos para poder acusarlo. Entonces, hace una acusación implícita, una acusación genérica, sin cargos concretos. La acusación del señor fiscal no tiene los cargos concretos, específicos y detallados como mandan los criterios del Tribunal Constitucional. Y bajo esos términos, la Sala Superior declara al lugar del proceso. Entonces, señor abogado, el tiempo que se le ha dado ha vencido. Queremos hacer presente a los señores abogados que a partir de las 11 de la mañana va a haber un corte general de luz en toda la zona que no nos va a permitir registrar las grabaciones y por lo tanto debemos apurar el curso de esta audiencia. Así que vamos a ser estrictos en el tiempo que se les conceda a las partes. El resto de su defensa se la podrá hacer en réplica. Señor Procurador. Gracias, señor Presidente. Señor Magistrado. Señor Presidente, los argumentos definidos por la defensa del favorecido, como hemos escuchado, están referidos estrictamente a un carácter legal, punitivo. si esa conducta es adecuada o no a la tipificación por la cual está siendo o fue condenado el ahora favorecido. No se ha escuchado algún argumento que pueda sustentar la pretensión de afectación al debido proceso que tenga un contenido constitucional de lo narrado por mi colega. El ahora favorecido tiene la condición de condenado. fue condenado por la Sala Superior a 15 años de pena privativa de libertad. Interpuesta de recursos de nulidad, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró no haber nulidad confirmando esta sentencia condenatoria. Posteriormente, con estos mismos argumentos que postulan la demanda, la defensa del favorecido interpone la demanda de revisión ante la Sala Penal transitoria de la Corte Suprema. En ese entonces, al momento de postular esa demanda de revisión, igualmente, argumenta, afectación al debido proceso, que durante la etapa preliminar de la investigación no se le había notificado oportunamente, en fin, argumentos que ahora pretendió sostener y también argumentos de carácter legal. la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema declaró infundada el recurso de revisión. Consecuentemente, lo que pretende la defensa es que esta sede constitucional pues sea una instancia que revise o reexamen de los hechos que se le imputa ahora favorecido o sea un ente que pueda de alguna manera valorar los elementos de prueba que han sido debidamente evaluados y dilucidados durante el desarrollo del proceso penal en el juicio oral y, consecuentemente, que se encuentra debidamente motivada en la sentencia así como la ejecutoria suprema. Finalmente, señor presidente, se ha pretendido cuestionar la ejecutoria suprema y así la sentencia condenatoria señalando de que no existirían elementos de prueba suficientes. En los considerandos tanto de la sentencia condenatoria como de la ejecutoria suprema están debidamente motivadas toda vez que hay dos cosentenciados que lo incriminan a la hora favorecido por su participación en estos hechos delictivos. Estían debidamente acreditados y los mismos que han creado convicción y certeza en la sala colegiada que lo condoneó al igual que la ejecutoria suprema. Consecuentemente, señor presidente, no existe ninguna afectación al debido proceso. El ahora favorecido ha ejercido su derecho de defensa no obstante de estar en su calidad de error ausente. Luego, la captura efectuada en el 2006 se le tomó la estructura correspondiente durante el desarrollo de juicio oral. consecuentemente, señor presidente, todos esos argumentos han sido desarrollados por el juez constitucional al declarar infundada la demanda. Por ende, nosotros solicitamos que se destime este recurso agravio y se declara infundada la presente demanda. Gracias, señor presidente. Señor abogado, en réplica brevemente. Señor presidente, quiero reiterar una vez más que la pretensión constitucional no tiene el propósito de que el tribunal tipifique la conducta ni tampoco revalore la investigación financiera que se había ocultado. Ninguna de las dos, señor. Lo que estamos pidiendo es que se verifique si el juez supremo en la sentencia ha cumplido con la valoración fáctica y jurídica del supuesto de hecho. Y si ese supuesto de hecho existe o no, porque a juicio de la defensa la motivación de la valoración fáctica no existe en la ejecutoria y no existe en la acusación y no existe en el auto de instrucción. Por esa razón, señor presidente, se ha interpuesto esta acción de amparo, esta acción de Aves Corpus. En dúplica. Presidente, solamente para precisar. En los considerandos de la ejecutoria suprema están descritos las imputaciones efectuadas por los co-sentenciados. Una de las imputaciones es de la señora Saúñez Chumbe. Esta sentenciada señala que el favorecido fue su conviviente, tuvo una relación sentimental. Y por otro lado, existe la declaración del sentenciado honorato Anaya Amau quien expresó que conjuntamente con el favorecido se encargaron de obtener el vehículo donde estaba con el propósito de transportar la droga incautada. ¿Existen elementos de prueba suficientes, señor presidente? Gracias. Vista la causa al voto. Causa número ocho. Causa número ocho. Expediente 3270-2013 proceso de amparo interpuesto por Marcelino González Canales contra la Municipalidad Metropolitana de Lima y otros. Ha solicitado informadamente por la parte demandante el abogado Rolando Oda Robles y por la parte demandada la abogada Melisa Sandy Palacio Salazar de la Procuraduría de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Señor presidente, el señor abogado de la parte demandante ha solicitado que para efectos del informe oral se acumulen a la causa número ocho las siguientes causas. Causa número nueve. Causa número dieciséis. Causa número veintisiete. Causa número treinta y cuatro. Causa número treinta y cinco. Causa número treinta y siete. Y causa número cuarenta y dos. Se acumulan las causas solo para efectos del informe oral. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Sí, doctor. Muy amable, señor presidente. Vamos a agradecer con la concreción que siempre la ha caracterizado. Sí, doctor. Muy amable, sí. Por eso pedió la... ...pueda sintetizar la defensa de estas ocho causas. Gracias, señor abogado. Señor presidente, señores dignos vocales de este tribunal, vengo para informar sobre las ocho acciones de amparo que han sido en el acuo desestimadas en primera instancia, a veces liminarmente, y en sala igualmente confirmada. Algunas sentencias dicen que no es la vía idónea, otras que debe llevarse por la vía contenciosa administrativa, otras que debemos llevar por interdicto. Entonces, hay varias posiciones de diversos magistrados. Yendo al punto fundamental, nosotros iniciamos esas acciones en septiembre del 2012. Los hechos de la parada, los bloques de cemento fueron en octubre del 2012. Pero ya en estas demandas, señores magistrados, ya decíamos lo que iba a pasar. Fuimos una especie de pitonizos, pero no tanto porque ya se veía lo que iba a pasar, lo que la municipalidad estaba haciendo. Dijimos en esas acciones de septiembre del 2012, van a cerrar la parada, van a afectar nuestro derecho al trabajo, la contratación, etcétera, etcétera. ¿Por qué derecho al trabajo? Porque todos los comerciantes, como ya varias veces se ha dicho en este digno tribunal, tenían contrato de concesión vigente antes del 2012 y que no habían sido resueltos. Al estar vigentes los contratos de concesión, según el artículo 62 de la Constitución, no podían solamente, no podían vulnerarse de esa forma que ha hecho la municipalidad, solamente en vía judicial o arbitral. Entonces, el derecho de trabajo que viene ya de larga data, que se ha constitucionalizado, que hay sentencias de este mismo tribunal, no se ha respetado en lo más mínimo para decenas y cientos de comerciantes. Igualmente, esto tiene relación, señor Presidente, señores vocales, con la privatización. O sea, las leyes de privatización no se aplicaron en la parada. ¿Qué dice la privatización en síntesis? La ley 26.560 dice que la municipalidad debió venderle los puestos a los comerciantes y no lo hizo. Es más, al inicio de la ley de privatización, algunos jueces dijeron, no, la autonomía municipal, la ley no es clara y se dio otra ley específica, la ley 27.304, en cuya disposición complementaria dice, precisa ser cumplimiento obligatorio de la ley de privatización y la municipalidad tampoco cumplió. O sea, que a pesar que la ley, la constitución en el artículo 109 dice que las leyes son de cumplimiento obligatorio, que se dio esta ley específicamente para la privatización que debían ser obligatoria, nunca se cumplió. Por eso que los comerciantes tenían esa expectativa de que se cumpla la privatización. Entonces, se afectó el derecho de trabajo. Quiero recordar acá a mi maestro en San Marco del doctor Ricardo Laos, nos decía en las clases que el derecho de trabajo tiene que ser tuitivo, los jueces deben ser tuitivos con los comerciantes, con los trabajadores. Ese es el derecho de trabajo. Y hablando de derechos humanos, mi otro maestro, el maestro Mario Alzamora Valdés, que quizá muchos de nosotros de vuestros los he enseñado, fue la única clase donde lo aplaudieron al maestro Mario Alzamora porque habló de los derechos humanos. Entonces, señores magistrados, aquí no se ha cumplido el derecho del trabajo, la privatización, no se ha cumplido el artículo 61 de la constitución que habla del monopolio. El monopolio es uno, mono uno, una sola actividad. La constitución prohíbe eso, el artículo, acá está, está ya taxativamente en la constitución. O sea, la municipalidad no puede decir que pueda haber un solo mercado mayorista, tiene que haber varios, y aquí se está afectando el derecho a la libre competencia. En Estados Unidos, ustedes quizá lo saben mejor que yo, las leyes son bien duras contra los truces, la ley Sherman, la ley Clayton, y en todo el mundo, igualmente en el Perú ha habido leyes de desarrollo que prohíben específicamente para los mercados mayoristas la ley 28.026 prohíben las prácticas monopólicas. No puede haber una ciudad de nueve millones de habitantes, no puede haber un solo mercado mayorista. Y la práctica nos da la razón. Hoy hay mayoristas, Jicamarca, Vía El Salvador, alrededor de la Pará, en todo lado. Entonces, señores magistrados, a este respecto, debo también manifestar que ya este Tribunal Constitucional, en el año 99 y 2000, se pronunciaron en tres sentencias, que para nosotros constituye precedente, sobre el mercado de frutas. El mercado de frutas es el mellizo de la parada. Igualmente, lo administraba la Municipalía de Lima, Emsa, lo maladministraba, entre comillas. En el mercado de frutas, este tribunal, en las expedientes 1033-99, 824 y 012, en esas tres sentencias, en síntesis, dijeron, se tiene que aplicar la ley de privatización y privatice el mercado de frutas. Y señores magistrados, el mercado de frutas está privatizado ahorita. Y la competencia al costado hay un mercado modelo, al otro lado están los mercados de plátanos, y todos compiten y los precios están bajos. Es la ley económica. Dicho sea, paso ahora que lo veo al doctor Sardón, recién el doctor Sardón vio un caso de la parada porque nosotros afirmamos, miren, en la parada había el impuesto más grande del mundo, aparte que no había techo y otras cosas, cobraban 7 soles por tonelada para ver pasar los camiones. Y fuimos a Indecopi y el doctor Sardón brillantemente en la comisión nos dio la razón. Eso fue, miren, en el año 99. En sala revocaron, fuimos al Poder Judicial y recién desde el año 99 después de 5 años nos han dado la razón que es una barrera burocrática que no pueden cobrar 7 soles por tonelada cuando ya la parada prácticamente no existe. Pero, entonces, por eso es que no hemos acudido a las vías contenciosas administrativas, Amparo, habeas corpus, pero como les digo, nadie nos da la razón. Entonces, yo calmadamente digo, bueno, quizás la justicia internacional nos puede dar la razón y debo informarles para que todos estén informados, lógicamente. Felizmente ya hay una medida cautelar que se ha iniciado, recién se ha iniciado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la parada y acá está Washington D.C., Juan Alberto Yoro y trabajadores comerciantes del interior del mercado, etc. Entonces, nosotros quisieramos que nos den la razón porque la tenemos, sean nuestros magistrados y no la justicia internacional, pero de todas maneras si tenemos un resultado negativo vamos a acudir hasta las instancias internacionales. Entonces, señores magistrados, igualmente, brevemente, debo culminar con la cuestión de la donación que es otro argumento fundamental, el mercado fue donado para mercado mayorista y mayorista con carga. Entonces, ahí no hay vuelta que dar, tampoco se ha cumplido. Entonces, nada se ha cumplido y las violaciones a los derechos constitucionales de los comerciantes están totalmente probadas y solicitamos a este digno tribunal. Miren, solamente tendrían que anular las sentencias y recién ordenar que se admitan. Vuelve a primera instancia y acá a dos, tres años vamos a tener recién sentencia. Entonces, el agravio también por el debido proceso y la celeridad y la economía procesal tampoco se ha cumplido. Muchas gracias. Señor Borado, gracias. Procuradora, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señores magistrados, vengo en representación de la Procuraduría Pública de la Municipalidad Metropolitana de Lima a efectos de solicitar a su digna magistratura se sirve a declarar improcedentes conforme lo han hecho tanto los juzgados en primera y segunda instancia respecto a las demandas interpuestas por las personas mencionadas en la introducción de esta, al inicio de este informe oral. Sucede, señores magistrados, que los accionantes en el tenor de sus demandas y conforme a la documentación que han adjuntado como medios probatorios han señalado que venían siendo oscilizados en principio por ENSA con el objeto de ser en ese momento trasladados a lo que es actualmente el mercado mayorista de Santanita. De la carga probatoria ofrecida por los propios demandantes tanto los juzgados constitucionales como las salas civiles han determinado que ninguno de los hechos expuestos o los derechos vulnerados como son el derecho al trabajo, el derecho a la libertad de contratación y el derecho a la libre competencia que son básicamente los esgrimidos por los demandantes se han configurado o no configuran causales para poder tramitar estas demandas en el proceso de amparo. En ese sentido nosotros solicitamos que al igual que como en primera y segunda instancia las sub-despachos se sirvan también a declarar improcedentes estas demandas. Ahora bien, respecto al tema del derecho al trabajo, evidentemente el Tribunal Constitucional ya se encendia de ascendencia se ha manifestado que el derecho del trabajo se configura o el derecho sustancial se configura en el tema del acceso al derecho del trabajo o el hecho de proscribir el despido arbitrario, cosa que conforme lo han analizado tanto los jugados como las salas no se ha configurado en el presente caso. De igual forma la libertad de contratar de los argumentos tanto esgrimidos como los demandantes como la carga probatoria señalada como manifestado tanto los jugados y las salas no han encontrado elementos que permitan tramitar estos procesos en esta vía por lo que solicitamos se declaren y proceden. Correcto. No va a ser uso de la réplica. Bueno, no quiero refutar ya los argumentos porque todos sabemos el caso simplemente quiero referirme históricamente el amparo en Argentina por ejemplo es conocido el caso de Ángel Ciri ¿qué pasó con el Ángel Ciri? Ángel Ciri era propietario del diario Mercedes en Argentina y fue clausurado dicho diario en 1957 ¿qué pasó allí? él interpuso un habeas corpus imagínense un habeas corpus y dijeron no, el amparo no estaba reglamentado etcétera, etcétera pero cinco brillantes magistrados que están quedando en la historia el doctor Alfredo Orgaz Manuel J. Argañaraz Enrique Gali Benjamín Villegas Vasalvitz ¿vaso? dijeron no y brillantemente se dijo en la sentencia basta que los derechos constitucionales la garantía estén en la constitución para aplicarlos y ordenaron que el señor Siri vuelva con su periódico y anulen la clausura eso es lo que queremos señores magistrados de ustedes que son brillantes que no vean como dijo Bayerista la quincena sino la historia se han vulnerado los derechos constitucionales de los comerciantes de la parada por supuesto está fuera de toda duda entonces queremos la reparación nada más señor presidente señor abogado el pleno le pide que guarde prudencia y retire la frase relacionada a la quincena y la historia la vamos a ver por lo dicho doctor le explico no es ninguna grave conocemos la anécdota la retiro doctor si no 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 vista la causa al voto causa número 11 expediente 35 56 2013 proceso de amparo interpuesto por Abel Antonio Sánchez Chacón contra el Consejo Nacional de la Magistratura ha solicitado informador realmente por la parte demandada el abogado Javier Gerber Ramos Espinosa de la Procuraduría del Consejo Nacional de la Magistratura señor procurador puede hacerse la palabra señor presidente señores magistrados acogiendo la exhortación de ser concretos y concisos en este informe debo señalar que en esta demanda de amparo se pretende la anulidad de dos resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura la primera de ellas que destituye en su cargo de magistrado al señor demandante y la segunda que declara infundado su recurso extraordinario pero debemos ser muy concretos acá hay una improcedencia eliminar por una cuestión de improrrogabilidad de la competencia por cuestión de territorio el señor demandante presenta una demanda en una jurisdicción donde no residía y donde tampoco se afectó el derecho leer un juez de Ayacucho el ACO y la sala ACO considera que él no ha demostrado su residencia en el lugar donde se tramitó la demanda consideramos que los órganos jurisdiccionales en estricta aplicación del artículo 51 del código procesal constitucional concordado con el artículo 35 del código procesal civil y teniendo claro que no eran competentes para conocer esta pretensión la han declarado improcedente de manera eliminar por ello pedimos que este colegiado declare improcedente la demanda de amparo vista la causa al voto causa número 13 expediente 36 61 2013 amparo interpuesto por Walter David Luque Chaina contra el Consejo Nacional de la Magistratura y otro ha solicitado informadamente por la parte demandante el abogado Walter Luque Chaina y por la parte demandada el abogado Javier Gerber Ramos Espinosa de la Procuraduría y el Consejo Nacional de la Magistratura señor abogado puede hacerse la palabra bien muchísimas gracias básicamente señores magistrados ante todo quiero decir de que este proceso de amparo se ha iniciado el 11 de junio del 2012 y a la fecha ya han pasado dos años y cinco meses pero lo curioso de todo esto es señores magistrados de que este proceso de amparo se ha entrampado en esta misma sede del Tribunal Constitucional que se supone que es la institución que garantiza la eficacia de los derechos humanos que se supone que debe de velar para que el plazo razonable no sea pues una mera y onírica declaración en esta sede señores magistrados se ha entrampado el proceso de amparo un año y cinco meses señor abogado debo notar si no lo ha hecho que su causa se está viendo por segunda vez debido a la reprogramación que se ha tenido que hacer como consecuencia de la renovación de este colegiado las causas son totalmente ajenas al tribunal puede empezar la defensa de su caso el tiempo está corriendo bien bueno en todo caso voy a enseñar mi informe oral a los hechos en sí básicamente en este proceso de amparo estoy invocando la aplicación del principio del estope es un principio fuente es un principio general del derecho internacional pero que a través de varias sentencias de la corte interamericana de derechos humanos se ha llegado a establecer que perfectamente se puede aplicar en el derecho interno o en el sistema interno de cada país este principio del estope señores magistrados es igual al principio o a la doctrina o a la teoría de los actos propios que significa de que un estado un estado no puede ir contra sus propios actos ni puede desconocer los efectos de sus propios actos de modo que en este proceso yo he presentado seis demandas para acreditar la experiencia profesional en estas seis demandas se han juntado y acompañado sentencias que declaran fundadas las seis demandas es decir que estas seis demandas ya han sido objeto de calificación el estado a través del poder judicial que es un poder especializado para calificar las pretensiones jurídicas las ha estimado como buenas pruebas óptimas y las ha declarado fundadas se han ejecutoriado son cosa juzgada el artículo 43 de la condición política del estado dice que el estado es uno e indivisible el estado no puede tener dos posiciones sobre un hecho concreto pero lo grave de todo esto es que el consejo nacional de la magistratura cuando interpongo recursos de consideración de reconsideración tenía la oportunidad para corregir este grueso error pero no desaprovecha la oportunidad e insiste en este torpe en esta aberrante posición de variar una posición del estado entonces aquí se ha vulnerado este principio pero por qué razones yo al consejo nacional de la magistratura bajo el derecho de petición he pedido ante las fiscalías de anticorrupción para que se haga una investigación somera y profunda sobre actos de corrupción en el mismo seno del consejo nacional de la magistratura esa denuncia está en corren los autos yo considero que por venganza por venganza los señores magistrados del consejo nacional de la magistratura los señores consejeros mejor dicho han tomado la decisión de atropellar el principio del estopel de desconocer los efectos de los propios actos el cual es inadmisible pues en un estado de derecho en una democracia y en un sistema donde deben deprimar los principios donde deben deprimar los valores por estas razones considero y pido respetuosamente a este tribunal se declara fundada la acción de amparo señor procurador puede hacerse la palabra señor presidente señores magistrados un poco vamos a centrar cuál es la materia que nos trae esta mañana el señor demandante postula en un concurso para ser magistrado en el distrito judicial de Puno y producto de ello obtiene una calificación curricular el señor no está de acuerdo e interpone su demanda de amparo el acuo señala que la misma debe ser declarada improcedente porque no se había agotado la vía previa pero al momento de apelar el señor demandante acompaña la copia de su recurso de reconsideración diciéndole a la justicia ordinaria o perdón a la justicia constitucional no, sí sí había interpuesto el recurso de reconsideración cosa que no lo dijo al postular la demanda no, una suerte de querer inducir a error al juez a pesar de ello y como bien se ha señalado acá respecto de la fecha de la presentación de la demanda que fue el 11 de junio del año 2012 el recurso de reconsideración se interpuso el 8 de junio y la sala acuen considera que igualmente no se ha agotado la vía previa y resulta lamentable que un demandante que pretende ser juez venga a la justicia constitucional no solamente a ocultar sino también a mentir y por qué digo mentir señores magistrados porque si bien es cierto hubo una calificación curricular y esto ustedes lo van a poder ver en la página web del consejo y lo vamos a presentar en las conclusiones del informe escrito y habiéndose reconocido en la apelación más no en la demanda que si hubo un recurso de reconsideración ese recurso de reconsideración fue atendido por el consejo nacional de la magistratura y en efecto el señor en su calificación curricular inicial tuvo 38.50 y producto de la reconsideración que se omitió en la presentación de la demanda se declaró fundado en parte el mismo y se le asignó un puntaje de 43.50 entonces la argumentación de afectación del debido proceso se cae de maduro y como procuraduría no vamos a aceptar y esto lo decimos con mucha firmeza señores magistrados que se nos diga que actuamos en venganza porque aparentemente hubo una denuncia en la fiscalía anticorrupción respecto de la conducta de los señores consejeros no sabemos en qué casos siendo yo así señores magistrados consideramos que se debe confirmar la sentencia venía en grado que declara improcedente esta demanda de amparo señores magistrados brevemente señor como ustedes podrán apreciar en nuestra demanda de proceso de amparo en la misma demanda hacemos referencia de que si hemos interpuesto el recurso de consideración si hemos interpuesto de modo que no estamos mintiendo pero el que parece estar totalmente desubicado y perdido es el señor procurador del consejo nacional de la magistratura porque está confundiendo con las calificaciones que se ha hecho de mi currículum en una convocatoria donde yo he postulado para ser fiscal superior y en efecto en dicho proceso yo he obtenido 43 puntos pero estamos acá hablando sobre un proceso de amparo en referencia a mi postulación como juez donde después de una reconsideración el CNM ha elevado mi puntaje a 58 y tantos de puntos entonces y por otro lado el señor abogado del CNM está haciendo referencia de que probablemente existe una denuncia ante la fiscalía de la anticorrupción quiere decir que no ha venido a leer el expediente ahí en el expediente está la denuncia por esos fundamentos señores magistrados no es que yo haya mentido yo siempre me condujo diciendo la verdad quien está mintiendo es acá el señor colega muchas gracias no voy a entrar a contestar ese tipo de adjetivos y solamente me voy a referir a la sentencia 1800 2008 caso Luis Amboludegui Domenac donde el tribunal constitucional señaló lo siguiente la asignación de respectivo puntaje en un concurso público para cubrir vacantes del poder judicial o ministerio público la calificación de aptitud en las etapas de estos concursos y la inclusión de los postulantes en las entrevistas personales son competencias exclusivas del CNM y no del tribunal constitucional gracias vista la causa al voto causa número 15 expediente 37-54-2013 proceso de cumplimiento interpuesto por la asociación pro consumidores del Perú contra la presidencia del consejo de ministros y otro ha solicitado informado oralmente por la parte demandada la abogada Yesenia Paola Fuentes Andrade de la procuraduría de la presidencia del consejo de ministros procuradora puede hacer uso de la palabra ante todo muy buenos días señor presidente señores magistrados integrantes del supremo tribunal tal como lo ha señalado el señor relator vienen recursos agravio constitucional la resolución de fecha 5 de junio del 2013 que declara improcedente la demanda interpuesta por la asociación pro consumidores del Perú la referida asociación pretende que la presidencia del consejo de ministros es decir mi hoy representada de cumplimiento a las disposiciones contenidas en la ley 27.687 en la ley orgánica del gobierno regional así como la ley 27.783 respecto a la ley de bases de la regionalización y que en consecuencia a que se declare fundada su demanda que la presidencia del consejo de ministros emita las disposiciones legales a fin de regularizar el programa y la transferencia de los activos acciones así como también de los proyectos de inversión e infraestructura al gobierno regional del Cusco en atención a ello señores magistrados la informante solicita de que la presente demanda sea declarada improcedente en atención a que no se cumple con lo establecido por ese tribunal en el precedente vinculante emitido en el expediente 168-2005 esto es de que estas normas legales cuyo cumplimiento se persigue en definitiva no contienen un mandato expreso claro y preciso a fin de poder cumplir de dar cumplimiento a la presidencia del consejo del consejo de ministros puesto que son normas de carácter general que regulan y establecen la organización estructura funciones y competencias del gobierno regional así como también la organización desconcentrada y centralizada del gobierno regional que establece la constitución por otro lado también no cumple con bueno en este caso también el mandato cuyo cumplimiento se persigue está sujeto a controversia puesto que para que se pueda llevar a cabo la transferencia de activos de empresas hidroeléctricas que es lo que pretende la parte accionante con la presente demanda pues definitivamente debe cumplirse todo un procedimiento previo es decir iniciar una solicitud a través del gobierno regional a fin de que pueda realizarse a través de un plan anual extra este cronograma de transferencia no puede pretenderse de que porque la norma señala de que gobiernos regionales tienen derecho a que la transferencia se realice una transferencia de los activos y acciones y proyectos de inversión respecto a las zonas aledañas a la región de por sí no puede generar un cumplimiento con respecto a mi patrocinada por eso que no existe como repito un procedimiento previo y tampoco está establecido dentro del proyecto anual también es necesario señores magistrados que este tribunal siga resolviendo conforme lo ha hecho en sendas jurisprudencias respecto a las pretensiones justamente señaladas por la asociación de proconsumidores en el caso de hoy en el expediente 279 guión 2012 proceso de cumplimiento es la STC el tribunal constitucional declaró improcedente la demanda presentada justamente por esta asociación respecto a la transferencia de activos y acciones de las empresas que hoy se pretende que transfieran al gobierno regional de Cusco por esa consideración señores magistrados considero que la presente demanda debe ser declarada improcedente vista la causa al voto causa número 24 expediente 47 05 2013 proceso de amparo interpuesto por Dan Mar Salazar Díaz contra el Ministerio de Economía y Finanzas y otros organismo supervisor de las contracciones del Estado OCE ha solicitado informado oralmente por la parte demandante el abogado Carlos Blancas Bustamante y por la parte demandada el abogado Samuel Abadiupanqui en representación de la OCE señor abogado puede hacer uso de la palabra gracias señor presidente señor presidente señores magistrados mi patrocinada la doctora Dan Mar Salazar Díaz fue interpone esta acción de amparo que llega aquí en vía de recursos de agravio en defensa de su derecho al trabajo a la estabilidad laboral solicitando su reposición en su cargo de vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado y la inaplicación para ello del artículo 3 numeral 3.1 del decreto de urgencia 048 2011 y del decreto supremo 163 2011 economía y finanzas mi patrocinada ingresó por concurso público el 23 de marzo del año 2010 como vocal del Tribunal Administrativo de Contrataciones del Estado concurso público en el cual participaron 82 concursantes y fueron seleccionados 11 de ellos para ocupar las plazas de vocales de este Tribunal Administrativo la designación de mi patrocinada se hizo bajo el régimen laboral de la actividad privada conocido como 728 de conformidad con la cuarta disposición complementaria final del decreto legislativo 1017 que es la ley de contrataciones del Estado que establece que todo el personal del organismo supervisor de contrataciones del Estado está bajo el régimen laboral de la actividad privada y su régimen de contratación fue contratación de duración indefinida vale decir su condición de vocal no estaba sujeta a un mandato a un periodo o a un plazo fijo era indefinida sin embargo se dicta en el mes de agosto del año 2011 no recién inaugurado el gobierno actual el decreto de urgencia 048 2011 cuyo artículo tercero en el numeral 3.1 dispone ingresado por concurso público siguiendo los mismos parámetros del nuevo concurso que se establecía que era evaluación curricular examen de personalidad examen psicotécnico y entrevista personal además por una razón porque esta disposición del decreto de urgencia y luego el cese de mi patrocinada viola el principio de causalidad y tipicidad que este tribunal constitucional y los tribunales ordinarios han establecido claramente como sustento del despido en el Perú más aún el régimen laboral de la actividad privada también en el público no hay despido sin causa justa mi patrocinada podía haber sido despedida por causa justa porque la ley del régimen laboral de la actividad privada establece un elenco amplio de causas justas para el despido incluyendo la pérdida de la capacidad porque además el decreto legislativo 1017 ley de contrataciones del estado dice expresamente en el artículo 65 que los vocales del tribunal pueden ser removidos por falta grave permanente incapacidad física o incapacidad moral sobreviviente lo cual está ratificado en el reglamento interno de trabajo artículo 64 y en el reglamento de organización de funciones artículo 23 por lo tanto si mi patrocinada hubiera incurrido en una falta grave de conducta en incapacidad física en incapacidad moral podía haber sido perfectamente cesada en su cargo de vocal siguiendo los procedimientos que la ley establece para garantizar el derecho de defensa nada de esto ha ocurrido mi patrocinada ha sido despedida en virtud de este decreto de urgencia que introduce una obligación que no estaba en la ley porque la ratificación solo procede en aquellos casos en que un vocal o un profesor como pasa en la ley universitaria es designado para un determinado periodo los jueces después de 5 o 7 años los profesores universitarios según la categoría después 5 o 7 somos obendidos a una ratificación porque sabemos de antemano que están nombrados para un determinado periodo aquí no la designación de acuerdo a la ley de la OCE vigente en ese momento era indefinida y esto lo demuestra el hecho de que la reforma de la ley que se ha hecho después de estos sucesos ahora ha establecido que los vocales del tribunal son designados para periodos de 3 años en ese momento no existía esa norma sino que la contratación era indefinida por lo tanto se creó una norma no había ninguna obligación de someterse a una ratificación puesto que no había plazo ni periodo de la designación en consecuencia como no se pudo cesar a mi patrocinada y en realidad a todos los demás vocales del tribunal que al parecer eran incómodos para el gobierno se decidió crear una circunstancia crear una norma para poder cesarlos que era obligarlos a someterse a una evaluación y a una ratificación que no tenía ninguna coherencia con el régimen laboral bajo el cual habían concursado habían sido designados y estaban contratados y aquí sucede algo que es mucho más grave yo comencé diciendo que esta acción de amparo era en defensa del derecho a la estabilidad de la orden de mi patrocinada y eso es verdad desde el punto de vista de ella pero desde el punto de vista del orden jurídico esta acción de amparo es en defensa de un principio constitucional mucho más importante que es el principio de separación de poderes porque como he dicho estas disposiciones fueron dictadas por un decreto de urgencia y estas son normas laborales bien sabemos que los decretos de urgencia solo pueden regular materia económica y financiera dictar medidas extraordinarias como dice la constitución en materia económica y financiera no pueden no pueden entrar a resolver otro tipo de problemas porque eso viola el principio de separación de poderes implica darle al poder ejecutivo facultades legislativas prácticamente indeterminadas o absolutas por lo tanto aquí hay un vicio de origen y es que este decreto de urgencia viola el principio de separación de poderes y se ha dictado fuera del marco de competencia del poder ejecutivo por esa razón es que todo este procedimiento y todas las consecuencias de este decreto de urgencia no pueden tener ninguna validez porque se dictaron manu militari en base a un decreto que establece un úcase pero que significa la violación del principio de separación de poderes y concluyo señalando que esta acción de amparo llega aquí en vía de agravio porque las sentencias de primera y segunda han dicho que el cese de patrocinar es válido porque ella era trabajadora de confianza y entonces se le retiró de confiar no voy a discutir aquí si era o no trabajadora de confiar pero el objetivo de decirlo prácticamente es que no fue remolida con el objetivo de confiar en ningún momento se ha dicho eso la resolución que la distribuye no lo menciona solo menciona el hecho de que no se retoma la evaluación y es un principio aceptado en todos los tribunales constitucionales que si el empleador no alega una causa no se puede discutir esa causa que no se puede agregar una causa que no compre los documentos por lo tanto no se invocó jamás el retiro de confianza si no podemos discutir ese tema en un tribunal como lo que dice la parte demandada que ha acabado de elegir en el proceso que se presenta por estas razones solicito a la sala que se sirva declarar el resultado del recurso de la ley y por lo tanto juzgada también la demanda gracias señor abogado puede ser usted la palabra muchas gracias señor presidente señores magistrados yo quisiera iniciar esta defensa de la OCE porque estamos representando al organismo supervisor de las contrataciones del estado haciendo la siguiente reflexión un funcionario público o una funcionaria pública está sometida o puede estar sometida a evaluación o no un funcionario público o una funcionaria pública puede estar sometida a evaluación o no lo que pretende la demandante es no estar sometida a evaluación eso es lo que en el fondo pretende la demandante no estar sometida a evaluación que en este caso se llamó ratificación nosotros consideramos que la regla en un funcionario público es estar sometido a evaluación paso ahora a desarrollar brevemente los argumentos que justifican que el recurso de agravio sea desestimado en primer lugar recordemos los antecedentes normalmente los tribunales de contrataciones en este caso los tribunales de la OCE designaban a sus funcionarios son 12 miembros del tribunal de contrataciones no hay más de 12 y normalmente los designaban por 3 años en el 2008 en el paquete de decretos legislativos del TLC y el gobierno anterior modificó la ley de contrataciones y se olvidó de mencionar el plazo de duración del cargo de los miembros del tribunal de contrataciones no se menciona el plazo normalmente era 3 años y ahí no se menciona el plazo luego de esto se convoca concurso se convoca concurso público y se elige a determinados miembros del tribunal de contrataciones en el expediente obra un informe de auditoría interna sobre ese concurso pero está en el expediente y no vale la pena mencionarlo en este momento ocurre que luego se decide ante esta situación se decide evaluar el tema y el nuevo gobierno en el marco de un fortalecimiento del organismo supervisor de las contrataciones del estado dicta un decreto de urgencia que establece varios aspectos en materia presupuestaria incremento de plazas en el sector público no es como en el sector privado hay que tener una norma que permita el incremento de plazas modificaciones en la estructura orgánica documentos de gestión y dentro de esos temas se introduce la evaluación de los integrantes del tribunal de contrataciones que se denomina una evaluación de desempeño a través de la figura de la ratificación esta norma este decreto de urgencia se desarrolla por un reglamento y establece el reglamento una serie de requisitos para la evaluación ocurre que la señora Adán Mazalazar decidió no presentarse a la evaluación ella y cuatro más cinco no se presentaron a la evaluación otras personas sí se presentaron a la evaluación como no se presentaron a la evaluación la norma el decreto disponía que se expedía una resolución suplema dando por concluido el cargo de integrante del tribunal de contrataciones de la OCDE es decir no quisieron someterse a ninguna evaluación pese a que otras personas sí lo hicieron eso a manera de antecedentes ¿cuáles son las razones que justifican que el recurso sea desestimado? en primer lugar estamos hablando de funcionarios públicos no estamos hablando de una empresa privada estamos hablando de 12 miembros del tribunal de contrataciones del estado cuyas decisiones tienen un enorme impacto económico cuyas decisiones tienen un enorme impacto económico en consecuencia estamos hablando de funcionarios públicos elegidos por concurso público sin duda y que se someten a las reglas del estado lo que siento cuando revisamos la demanda y cuando escuchamos el informe oral del distinguido abogado de la otra parte es que se está viendo el tema como si fuera un trabajador de una empresa privada es cierto que los funcionarios públicos del tribunal de contrataciones están sometidos al régimen privado pero eso no hace que dejen de ser funcionarios públicos ser funcionario público implica responsabilidades una decisión del tribunal de contrataciones tiene un enorme impacto económico para el país no es cualquier trabajador con el respeto que merecen de cualquier empresa privada no podemos pensar que bajo la lógica de que están sujetos al régimen de la actividad privada como podrían estar otros funcionarios públicos eso significa que solamente se aplica el 728 y que no puede haber otra norma lo que ocurre en el país como todos sabemos es que el empleo público la función pública no solamente se somete al 276 a la ley marco del empleo público sino también a la 728 pero todo eso se regula en el contexto de la función pública que está prevista en la constitución como bien dijo algunos votos singulares o unos votos del tribunal constitucional en la demanda de inconstitucionalidad de la ley servir porque se presenta una demanda de inconstitucionalidad expediente 018 de 2013 en un funcionario público es fundamental el mérito y la capacidad porque va a prestar servicios de calidad y eso permite la evaluación del desempeño una permanencia en el cargo está sujeta que se apruebe su evaluación porque es un funcionario público no es un trabajador de una empresa privada lo que quiero en primer lugar evidenciar es que a veces sucede que se pretende laboralizar la función pública y estamos hablando de función pública reconocida en la constitución donde el elemento clave exmerito la capacidad porque lo que resuelven los miembros de un tribunal de contrataciones tiene impacto en todo el país tiene impacto en todo el país sus decisiones tienen una trascendencia económica notable en segundo lugar la evaluación del desempeño salud doctor la evaluación del desempeño y la eventual ratificación en sí misma no es inconstitucional los miembros del tribunal fiscal otro tribunal de contrataciones están sujetos a ratificación los miembros del tribunal registral se acuerda la ley 26366 están sujetos a ratificación es decir la ratificación no está mal existe para jueces que ocurre si un magistrado dice no quiero que me evalúen no quiero que me ratifiquen ¿qué ocurre? bueno dan por concluido el cargo así de simple entonces la ratificación ¿cuál es el sustento? lo que dijo el voto del tribunal constitucional de los magistrados que emitieron el voto en el caso de servir estamos hablando de función pública la función pública exige mérito y capacidad prestar servicios de calidad y eso justifica la evaluación del desempeño la estabilidad está sujeta a que aprueben la evaluación eso va acorde con lo que disponen los artículos 39 y 40 de la constitución este voto fue suscrito por el presidente del tribunal constitucional consecuencia la evaluación es importante en la función pública no podemos laboralizar la función pública de tal manera de decir que solamente la regula el 728 y no puede haber una causa adicional en tercer lugar se cuestionan las normas nosotros sostenemos que el decreto de urgencia tiene una naturaleza presupuestaria no está regulando no está modificando el 728 no está modificando la ley laboral lo que está haciendo es dotar fortalecer a la OCE se requiere fortalecer a la OCE permitiendo modificar documentos de gestión permitiendo modificar políticas de procedimientos internos lo que trajo como consecuencia que luego al amparo de ese decreto de urgencia se modifique el clasificador de cargos se modifique el CAP se permita incrementar las plazas para que pueda cumplir la misión la OCE y dentro de eso se ubicaba la introducción de la evaluación entre las cosas ¿por qué? porque el decreto legislativo anterior de la ley de contrataciones se olvidó de fijar plazo consecuencia la norma tiene un sustento presupuestal que justifica su vigencia es más a mí en lo personal me preocupa que si alguien dice esa norma que se aprobó es inconstitucional diga bueno no cumplo pues no voy a la evaluación como es inconstitucional yo mismo particular Dan Marce Lazzar digo ese decreto es inconstitucional muy bien no me someto a la evaluación eso es control difuso entre particulares un particular puede decir muy bien es inconstitucional no la cumplo eso se puede hacer que hicieron los demás miembros del tribunal de contrataciones se sometieron a la evaluación si uno se somete a la evaluación y no está de acuerdo impugna el acto administrativo luego de la evaluación aquí ha sido un acto previo o sea la señora Dama Salazar ha dicho eso es inconstitucional no lo aplico control difuso entre particulares que hago voy al amparo para que después me repongan eso no se puede hacer con ese criterio las normas no se no gozarían de la presunción de constitucionalidad las normas se presumen constitucionales hasta que alguien lo diga un particular no puede decir es inconstitucional no me someto a la evaluación que es lo que ha hecho la señora Dama Salazar y cuatro personas más eso no se puede hacer finalmente hay que reconocer también que la demanda es improcedente hoy en día obviamente el tribunal de contrataciones tiene que funcionar y hoy en día las doce plazas del tribunal de contrataciones que son las plazas que existen por norma ya están copadas entonces ¿qué se va a hacer crear un tribunal paralelo en el caso hipotético y negado que se declare fundada la demanda? hoy en día las doce plazas están copadas es más es más como bien decía la abogada de la parte demandante el destacado abogada de la parte demandante luego se tuvo que modificar y corregir el error del decreto anterior el nuevo gobierno corrigió el error de no poner un plazo y puso tres años puso tres años para que quede claro que son tres años incluso esa norma se aplica a todo el mundo no creo que la señora Dama Salazar pretenda regresar para ahora quedarse de manera indefinida esos tres años ya incluso vencieron porque ya le dijeron el 2010 en consecuencia la demanda es improcedente ya las plazas están copadas no hay donde ubicarlas el tribunal en varias sentencias la 3159-2006 ha dicho que la pretensión de reposición no puede ser estimada al ver de venida irreparable toda vez que la plaza ya fue copada expediente que están mencionados en nuestro informe 3159-2006 y así hay varios otros casos por esas razones solicitamos al tribunal que se declare improcedente o infundado el recurso de agravio porque detrás está un mensaje importante un funcionario público por más que esté sujeto al 728 tiene que estar sujeto a evaluación mérito y capacidad para la función pública muchas gracias sí en réplica gracias señor presidente debo señalar que la exposición de mi apreciado amigo el doctor Samuel Abad ha incurrido en un sofisma porque nosotros no hemos señalado en ningún momento que estamos en contra de la evaluación de las personas en el régimen laboral de la actividad privada hay evaluación constante tan es así que un trabajador puede ser cesado por mal desempeño en su cargo todos los regímenes laborales comprenden la posibilidad de una evaluación del desempeño pero el sofisma está en pretender asociar evaluación del desempeño que es un proceso de análisis de toda la conducta laboral de un trabajador con examen de conocimientos con un día y una hora en que al trabajador se le examina y no se está evaluando por tanto el desempeño realizado sino la prueba que se le va a tomar calificar currículum entrevista personal y examen de conocimientos esa es la diferencia esa es la diferencia entonces no es que en el régimen en el que estaba sometida mi patrocinado no hubiera una evaluación ni que quienes la defendemos estemos en contra de la evaluación por supuesto que tiene que haber una evaluación y la hay en todos los regímenes pero la evaluación es juzgar el desempeño a lo largo del tiempo del trabajador y no someterlo a una evaluación y además someterla a una ratificación yo tampoco estoy cuestionando que puedan haber ratificaciones en la administración pública pero es que ya sea porque en el Perú se legisla así o no en los diferentes tribunales administrativos que hay cada uno se rige por su ley en este caso la ley no establecía una ratificación yo no voy a admitir la tesis del olvido del legislador tendríamos que pensar que cada vez que una ley no dice porque alguien se olvidó no el legislador cambió de criterio y estableció concurso y designación indefinida y por lo tanto no estaba previsto en ese régimen una ratificación para este caso debo además para ir terminando señalar en el régimen general de la administración pública la regla general establece la evaluación cada dos años o sea viendo toda la trayectoria y aquí se obligaba a estas personas a ir a una ratificación al año y siete meses de haber aprobado un concurso público con los mismos pasos que se dieron para acceder al cargo por lo tanto es evidente que aquí se creó una norma para poder insistir y sobre eso quiero que se permita muy brevemente terminar insistiendo aquí hay un tema que algo ha soslayado el doctor Abad porque yo creo que él en el fondo es consciente porque es un constitucionalista destacado de que los decretos de urgencia no pueden regular materia laboral no porque el decreto en sí regule materia económica se puede por ahí introducir un articulito como el 3 que regula otra materia porque sería darle que no lo escuchen al doctor Abad en el poder ejecutivo porque le estaría dando al gobierno una salida muy eficaz y yo creo que aquí hay una violación clara del principio de separación de poderes yo creo mucho en el doctor Abad y espero que sea el próximo defensor del pueblo y creo justamente en el doctor Abad como defensor de los derechos humanos recordando que el 26 de mayo del 2008 en una entrevista en IDL Radio publicada después él señaló algo con lo que yo estoy totalmente de acuerdo el ejecutivo dicta decretos de urgencia y muchas veces lo que vemos es que se exceden las facultades en el ejercicio de esta potestad yo estoy de acuerdo con eso eso es exactamente lo que ha pasado en este caso y espero ver pronto al doctor Samuel Abad en las trincheras de defensa de los derechos humanos y no de la defensa de un estado abusivo gracias duplica bueno muchas gracias por los buenos deseos a mi cordial amigo doctor Carlos Blanca yo quisiera nuevamente reiterar lo siguiente primero cuando el doctor Blanca su brillante de exposición plantea el tema de la evaluación yo lo que estoy diciendo es que una cosa es la evaluación para un trabajador común y corriente con el respeto de los trabajadores comunes y corrientes y otra cosa es la evaluación de un funcionario público lo que está estableciendo el decreto de urgencia es una evaluación para los funcionarios públicos la norma general del 728 es una norma que es aplicable por regla general a los trabajadores privados lo que no podemos dejar de olvidar es que la función pública la ejercen en este caso los miembros del tribunal de contrataciones de la OCE en consecuencia es factible que el estado puede establecer esto como ocurre en otros tribunales administrativos en segundo lugar el famoso decreto de urgencia nadie avala el decreto de urgencia exagerado lo que ocurre aquí es que no solamente el tema ha sido el tema de las ratificaciones sino también otros aspectos esto ha permitido por ejemplo modificar las normas internas que permiten contratar trabajadores a la OCE y de esa manera fortalecer y en ese camino reitero era indispensable también evaluar a los miembros del tribunal de contrataciones yo si quiero rescatar que aquí en realidad en ese decreto no se mencionó el plazo porque no se mencionó el plazo fue una situación muy peculiar hoy día ya está corregido hoy día queda claro que nadie en el tribunal de contrataciones puede estar más de tres años y por eso creemos nuevamente que un pedido de esta naturaleza no tiene ningún sentido en la medida que la demanda terminaría siendo irreparable si también quiero hacer notar que este caso implica otras consecuencias porque así como este caso hay cuatro demandas más pendientes de lo que el tribunal resuelve hoy día es un tema importante porque esto implicaría que al final se cree si se adabala la tesis de mi querido amigo el doctor Blancas se cree un tribunal paralelo entre una sala de cinco versus una sala de doce en realidad no sería muy razonable y creo que es importante la labor que cumple un tribunal de contrataciones y una adecuada evaluación muchas gracias magistrado José Luis Sardón Bazo al abogado de la parte de la demanda en realidad dos dos comentarios o preguntas quisiera saber sus consideraciones al respecto una es la siguiente fíjese los magistrados del tribunal constitucional somos elegidos por dos tercios de los votos del congreso de la república por cinco años entonces en ese contexto es razonable que los vocales del tribunal de la OCE hayan pretendido ser vitalicios los vocales del tribunal de la OCE lo único que han pretendido es que se cumpla la ley bajo la cual ellos concursaron y fueron designados ahora si en adelante la ley hubiera cambiado cosa que es posible estando ya ellos designados y se establecen periodos de tres años hay algunas soluciones acordes con la constitucionalidad con el principio de proporcionalidad que hubiera podido ser que primero cumplan tres años si ese era el plazo que se iba a establecer entonces se hubiera podido decir bueno en el futuro aplicando la teoría de los hechos cumplidos va a ser tres años entonces esperemos que estos vocales que fueron designados de manera indefinida cumplan por lo menos un periodo de tres años para evaluarlos pero sucede que cuando este decreto se dicta habían transcurrido 17 meses de que habían ingresado por concurso o sea ni siquiera hubieran cumplido un primer periodo de acuerdo a la modificatoria que no se hace con el decreto de urgencia sino que se hace posteriormente porque el decreto de urgencia no se pronuncia sobre la duración del periodo entonces habría habido fórmulas pero aquí lo que hay en realidad es una aplicación digamos radical porque yo creo que si había la intención de salir del consejo del tribunal la otra pregunta es la siguiente los usos y costumbres de los tribunales administrativos porque en el Perú bueno datan pues de los años 70 de Velasco y después también se multiplica en la época de los 90 con Fujimori ahora en casi todos los tribunales administrativos ocurre ese fenómeno que tienen nombramientos muy cortos a veces inclusive de un mes como ha sido a veces el caso en algunos tribunales de Ociptel muy inestable en el Indecopi por ejemplo según el TLC con los Estados Unidos se estableció que iban a ser 5 años los vocales del tribunal pero cuando cambió el gobierno los votaron a toditos o a casi todos entonces ese es el problema en los tribunales administrativos que están pegados a la administración pública al gobierno y terminan estando pues sujetos a estos vaivenes inclusive por eso en el debate de la cuestión del 79 Ramírez de Villar decía que mejor era no tener ningún tribunal administrativo entonces en este contexto repito es razonable pretender ser vitalicios bueno plantea usted un tema muy importante y que yo lo señalé de paso en mi intervención dada la brevedad de que disponemos los tribunales administrativos efectivamente en el Perú han crecido mucho hay muchos y no tienen una regla uniforme no hay una ley de tribunales administrativos yo personalmente en la vía académica o de sorpresa he sugerido siempre que haya una ley de tribunales administrativos y un solo sistema de concurso algo así como ocurre en el Poder Judicial con el Consejo Nacional de la Magistratura porque hay tribunales hasta el día de hoy donde no hay concurso público y donde se designa a los vocales prácticamente a criterio del Ministro del Sector y hay una cosa más peligrosa por ejemplo el Tribunal del Servir donde los vocales no son a tiempo completo y son designados abogados en ejercicio que integran estudios que pueden tener casos de trabajadores del sector público y por lo tanto conflicto de intereses eso está definitivamente mal yo creo que debería haber una normativa general donde a mí sí me parece razonable si usted me pregunta mi opinión sí me parece razonable que puedan establecerse periodos de duración y procedimientos incluso de ratificación pero claro en este caso eso no existía dado que en el Perú cada tribunal en el propio ley en este caso la ley estaba señalando precisamente que la designación era de forma indefinida que no es vitalicia porque hay muchas causas por las cuales el trabajador en el régimen laboral privado puede ser cesado o sea no hay una propiedad del empleo tampoco en el régimen laboral de la actividad privada ni eso se podría pretender pero en todo caso la demanda está basada en la legalidad vigente al momento de que mi patrocinada concursó y fue designada como vocal del tribunal la doctora marionela le dice me va a formular una pregunta gracias presidente quisiera pedirle a usted sobre todo al abogado de la parte demandante una apreciación sobre el tema de la ley por lo que ha referido su informe se tenía como antecedentes que la contratación para los funcionarios vocales del tribunal de contrataciones del estado tenía un plazo de tres años se modifica la norma no se señala el plazo y posteriormente a la fecha se vuelve a corregir y se señala el plazo entonces técnicamente estaríamos hablando de un vacío legal o de un defecto legal porque si estaríamos hablando en el tema de un defecto legal porque puede ser que el legislador se haya olvidado de colocar un plazo pese a que ya era una costumbre fijar estos plazos para las contrataciones entonces podríamos hablar de una posibilidad de corregir esa suplencia esa debilidad de la norma aplicando tal vez supletoriamente los usos y costumbres y lo que se ha venido dando que es dentro de un contexto un plazo para poner fin a este tipo de contrataciones quisiera pedirle su opinión al respecto y en todo caso si es que el legislador expresamente hubiera querido apartarse de esa posición hubiera dicho los magistrados o los vocales del tribunal de contrataciones se designan indefectiblemente o su nombramiento sería indefinido entonces quisiera por favor que nos explique bajo su posición si es que el legislador hubiera querido realmente colocarlo en un plazo de ser indefinido expresamente lo hubiera colocado en esa posición o realmente estamos ante un defecto de la norma que podría tal vez corregirse vía una integración supletoria en atención a la costumbre que siempre se ha venido dando en todo este tiempo gracias bueno creo que hay dos temas ahí planteados primero si el legislador cuando omitió señalar un plazo se olvidó yo personalmente no interpreto no solo esta ley cualquier otra como un olvido del legislador sino como un cambio de criterio el legislador en un momento pensó que una función debía ejercerse por un determinado plazo y después por razones que la propia experiencia puede haber sugerido pues pensó que ya no entonces para mí no hay un olvido hubo un cambio de criterio que después se ha regresado al criterio anterior eso es válido es legítimo pero yo no interpreto eso como un vacío como un defecto como una omisión como una omisión del legislador de ninguna manera entonces yo creo que en este caso lo que hubo fue efectivamente una intervención desde fuera en una norma porque no había otra manera de cesar a estas personas a las que por diferentes maneras se podía cesar ahora que puedas que yo no creo que tampoco se pueda hablar de usos y costumbres en materia legislativa porque como he dicho lamentablemente la regulación de los tribunales administrativos en el Perú es caótica cada tribunal tiene su propia norma y eso a mi juicio si es que como lo planteaba el señor magistrado Sardón en la gran discusión que planteaba Ramírez del Villar o hay tribunales o no hay si se opta por una justicia administrativa en una serie de campos debería haber una regulación general con criterios uniformes lamentablemente no lo hay entonces cualquier situación que se plantea en un caso concreto se tiene que regir por la ley que regula ese tribunal y en este caso la ley el decreto legislativo 17 establecía una designación que no estaba sujeta a plazo y a mi criterio el plazo es expreso la ausencia de plazo en materia de contratación laboral o de designación significa eso que no hay plazo que la duración es indefinida por lo tanto a mi juicio no es necesario que una norma explicite que un cargo o un contrato es indefinido lo que tiene que explicitar es que es a plazo fijo o para un periodo en caso contrario se entiende que es de forma indefinida y así figuraba en los contratos que se hicieron con los vocales y que obran en el expediente porque a cada vocal luego de la designación se le hizo un contrato y figuraba como contratación indefinida bien el magistrado Ernesto Blume va a formular una última pregunta estamos prácticamente en la hora límite para el corte lo que hiciera que se prive la grabación muy breve señor presidente muchas gracias yo quería hacer una pregunta al señor abogado de la parte demandada y es brevísima que lógica que lógica que raciocinio puede justificar el hecho de que quienes ingresan por concurso a pesar de que posteriormente la ley determina plazos de tres años y habiendo cumplido todos los requisitos a los 17 meses se les obligue a una a un nuevo examen o sea cuál es la razón de ello se puede entender que se establezca un plazo a futuro pero quien ingresó y cumplió todos los requisitos por qué antes de vencerse ese plazo que a futuro se establece tiene que rendir un examen y ser sometido a nuevas pruebas si ya pasó el concurso muchas gracias señor magistrado lo que ocurre es lo siguiente el plazo de tres años se da en 2012 vale decir cuando se emite el decreto de urgencia no había idea de que el plazo de tres años iba a existir porque cuando bien se ha dicho se dicta el decreto sobre la ley de contrataciones la norma no dijo nada con lo cual se podía presumir que la lógica de la norma era nombrarlo de manera indeterminada lo cual rompía con todo el esquema de los tribunales administrativos recordemos que estamos hablando de tribunales administrativos o sea yo creo que hay que precisar muy bien eso y no estamos hablando de cualquier trabajador de cualquier empresa privada estamos hablando de un tribunal administrativo cuyas decisiones tienen un impacto económico notable al resolver un último recurso en ese contexto ante la situación de una norma que dice plazo indeterminado o no dice nada sobre el plazo ante ese contexto se dice oye en otros tribunales hay ratificación hay ratificación en el tribunal del fiscal hay ratificación en otros tribunales se plantea en el marco de una serie de modificaciones a la OCE no es la única modificación se introduce esto con la finalidad de evaluar a los miembros del tribunal fiscal se sometieron a evaluación todos no cinco dijeron yo hago control difuso no voy otros si se sometieron y los que se sometieron continuaron hasta que los nuevos los reemplazaron vista la causa al voto vamos a hacer un receso en la audiencia para permitir la instalación de un grupo el estrógeno y continuar con las demás causas causa número 28 expediente 5244 2013 amparo interpuesto por Gilmer Flores Peralta contra Luis Felipe Almenara Braison y otros jueces de la sala civil permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros sobrevistados informadoralmente por la parte demandante el abogado Humberto Torres Bustamante y por la parte demandada el abogado Jorge Luis y Ataco Vela de la Procuraduría del Poder Judicial señor abogado puede hacer uso de la palabra muy buenos días muy buenos días señor presidente buenos días señor vocales como ya premio el tiempo voy a tratar de centrarme fundamentalmente a lo que es objeto de recursos agravios constitucional conforme al artículo cuarto del código crucial constitucional que regula el amparo respecto a resoluciones judiciales firmes establece que procede precisamente el amparo contra resoluciones judiciales firmes emanadas por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial cuando estos violen de manera flagrante el derecho a la tutela profesional efectiva que comprende el acceso a la justicia el debido proceso y el derecho a la ejecución de lo resuelto pues bien nosotros hemos llegado a este tribunal constitucional porque estamos denunciando una serie de irregularidades y de vicios procesales que se han cometido durante años durante una secuela procesal que ha durado varios años cerca de 15 años pues bien cuáles son estos vicios que estamos denunciando concretamente en primer lugar haber violado el derecho a la defensa haber impedido hacer uso de la palabra cuando yo se lo cité formalmente en segundo lugar por haber resuelto una causa sin estarse al mérito de lo actuado en tercer lugar por haber violado de manera flagrante el principio de preclusión procesal contenido en el artículo 121 del código procesal civil en cuarto lugar porque todas las instancias no se han pronunciado sobre la denuncia que he presentado que ha presentado nuestra parte en el cual se nos ha violado hemos reiterado que se nos ha violado el derecho al debido proceso y hemos denunciado concretamente y sin embargo las instancias jurisdiccionales no se han pronunciado al respecto pues bien para fundamentar ello yo tengo que referirme concretamente de manera muy puntual a los hechos señor presidente cuando esta causa se ventilaba en primera instancia luego de haber sufrido una serie de nulidades porque los jueces resolvían de manera incorrecta entonces yo en mi condición de abogado defensor hice uso de la palabra en repetidas oportunidades en varias oportunidades en ese transcurso del año 2009 y todos los informes orales se venían abajo por un problema que ya es inherente del Poder Judicial un problema administrativo la gestión dicho sea de paso es pésima la gestión administrativa es pésima del Poder Judicial porque cada rato llaman magistrados los cambian y los hacen que permanentemente estén moviéndose siendo titulares suben son promovidos a las salas superiores ahí están en condiciones provisionales y las causas donde uno informa tienen que repetirse y así yo repetí varias pero en un momento como el proceso se paralizó entonces yo solicité el uso de la palabra para que nuevamente repetir por tercera o cuarta vez el informe oral sin embargo yo tuve en ese proceso en ese momento tuve un percance personal sufrí un desprendimiento de retina gigante lo que ha conllevado a que yo pierda la visión tenga un certificado de discapacidad por esa razón en uno de mis ojos que no pueda ver pero en ese momento yo me hicieron una operación compleja me dio un descanso de 30 días y este descanso coincidía precisamente con esa fecha de desinforme oral entonces yo solicité la reprogramación y adjunté un certificado dado por el Instituto Nacional de Oestalmología no es de un médico particular es de un instituto el Instituto Oficial del Estado peruano bien entonces el juez hizo caso omiso y llevó a cabo la diligencia y el informe oral con mi ausencia entonces frente a eso yo presenté una nulidad y que hizo el juez y aquí comete ya no solamente una irregularidad porque una irregularidad era no haberme dado el uso de la palabra pero no solamente eso sino comete otra grave irregularidad cuál es que cuando yo esperaba que efectivamente el juez resuelva la causa o mejor dicho resuelva la nulidad que yo había presentado el juez resuelve la causa saca sentencia entonces yo frente a eso y te pongo recursos de apelación de sentencia y como sé que recursos de apelación de sentencia lleve en sentencia y con el de nulidad pedí la nulidad de la sentencia por esta razón porque había dejado y resuelta una nulidad que yo había formulado bien entonces el juez conocedor ya de esta tecnología para hacer un ambiente activo inicialmente le vamos a ver su defensa porque el tiempo que se le asignó ha concluido lo va a completar permítame entonces cierre su primera parte ya entonces se viola el derecho ¿no? al debido proceso porque no se resuelve en ese momento una nulidad bien se viola el principio de preclusión procesal contenido el artículo 121 porque dice que el juez con la sentencia pone fin a la instancia o al proceso en definitiva ya se había puesto fin con la emisión de la sentencia sin embargo el juez frente al recurso de la apelación lo que hace es retortar el proceso una fase anterior ¿no? y se pronuncia por la nulidad cuando ya no tenía competencia porque había perdido jurisdicción ya no podía pronunciarse por una articulación que se había planteado anterior a la sentencia al sacar sentencia ya había puesto fin al proceso ya no tenía competencia eso con eso viola el principio de preclusión procesal que está contenida en sendas jurisprudencias casatorias que yo he adjuntado y que han hecho caso omiso frente a esta irregularidad yo presenté la apelación ante la sala y con esto ya voy a concluir porque esto es muy importante señor presidente creo que lo tengan en consideración porque pasan años y no me hacen caso bien entonces la sala superior no obstante que fui a informar oralmente no se produció respecto a este extremo ok me fui recurso de casación a la corte suprema y la corte suprema omitió también pronunciarse sobre este extremo la corte suprema repito señor presidente señor magistrado omitió pronunciarse sobre ese extremo entonces yo quise no me queda otra cosa que acudir a la vía constitucional presenté mi amparo y el juez de amparo omitió pronunciarse me rechazó eliminarmente la demanda y no se pronunció sobre esto subió en apelación a la sala superior civil que hace de constitucional igual llegué acá al tribunal constitucional el año pasado en julio y este tribunal perdón no este sino el tribunal constitucional con los magistrados antiguos tampoco se pronunciaron la vista de la causa fue el año pasado como en esta fecha hace un año y estamos aquí y espero que ahora se pronuncien ustedes señor presidente señor la palabra muchas gracias señor presidente señores magistrados del alto tribunal constitucional en representación de la defensa del procurador público del poder judicial hago nuestras aseveraciones informes orales en el sentido siguiente señores magistrados el contexto esencial sobre el cual se basa el argumento de defensa de la parte demandante en este proceso en el cual solicita a través del recurso de agravio constitucional la nulidad de la resolución 4 emitida por la séptima sala civil de la corte superior de justicia de lima es eminentemente dirigida a cuestionar dos aspectos el primero de ellos relacionados con el supuesto la supuesta vulneración de los derechos al debido proceso al actor desde el momento en que según manifiesta la parte contraria no se le permite informar en la secuela o etapa procesal pertinente el segundo de ellos está relacionado a cuestionar directamente el fondo de lo que ha sido resuelto en el proceso primigenio es decir a través del proceso inicial que ha generado esta demanda en principio consideramos que la resolución emitida por los magistrados de la séptima sala no ha vulnerado derecho alguno por cuanto la misma hace referencia concretamente al pedido o al cuestionamiento formulado por el actor relacionado con el tema de que se le supuestamente impidió hacer uso de informe oral lo cual no fue cierto por cuanto la sala misma señala que efectivamente nuestra normatividad procesal civil establece que los informes orales para efecto de las audiencias tienen una fecha que es inaplazable y en ese contexto pues el actor conocedor de que efectivamente así lo dice la norma procesal civil solicitó su pedido de aplazamiento de uso de la palabra lo cual fue desestimado e incluso fue hecho fue puesto en referencia al momento de emitirse la resolución en grado de apelación señalándose de que no procedía ningún aplazamiento más aún que el actor conocía de la normativa procesal al respecto y de otro lado que cualquier situación circunstancial que haya llevado a que se solicite el aplazamiento ha podido ser de mano por parte de la parte contraria puesta de manifiesto de manera antelada o en todo caso solicitar el uso palabra a través de otro defensor o persona que puede en ese momento suplirlo en el uso de la palabra segundo con respecto al fondo de la controversia es sabido pues señores magistrados que a través de la vía del amparo no es posible revisar el criterio jurisdiccional asumido por los órganos jurisdiccionales de la vía ordinaria que resuelven un caso concreto que es puesto a su conocimiento y en este caso habiéndose recurrido ante la instancia casatoria la sala suprema de justicia de la república advierte esta situación a través de la cual decide no conceder el recurso de casación es decir declararlo improcedente porque considera obviamente que lo que se pretende acá es revertir los efectos del fondo de lo que ya había sido resuelto a través del proceso de sobre derecho preferente de posesión que estaba siendo discutido en este caso por estos argumentos señores magistrados solicitamos que al resolver el proceso pues se desestime este agravio constitucional por improcedente gracias brevemente en réplica señor si si el problema acá ya no es tanto sobre si me dejaron o no me dejaron informar oralmente sino que a partir de ese vicio han venido una serie de vicios más como por ejemplo yo presenté una nulidad frente a eso y esa nulidad fue resuelto por el juez ya después de haber concluido ya el proceso en primera etapa en primera instancia entonces y cuando yo he presentado los recursos impugnativos correspondientes repito ni la sala superior ni la sala suprema ni un juez constitucional ni un juez ni una sala civil que hace de constitucional se han pronunciado sobre este extremo entonces yo quiero que se pronuncie entonces frente a eso se ha habido esta grave y manifiesta irregularidad ¿no? ¿cómo no yo voy a pedir señor presidente que se revise precisamente por el fondo porque ese también es mi pedido y ya hay ya ustedes han sacado en reciente resolución han sacado ya un precedente vinculante en que puede pronunciarse por el fondo cuando la causa revierte especial relevancia constitucional y este es el caso ¿cómo no va a revertir especial relevancia constitucional si los magistrados de poder judicial hacen caso omiso a sus propias jurisprudencias a sus propias resoluciones señor abogado el tiempo ha concluido ¿dúplica? ¿no? ¿vista? ah perdón la magistrada Ledesma va a formular una pregunta quisiera que la abogada la parte demandante nos aclare un dato toda esta incidencia que nos ha contado proviene del tema del informe oral que alega que no se le ha permitido ejercer pero usted hizo un informe por escrito o que le impidió no hacer la defensa por escrito esa pregunta en concreto no señor magistrado yo si hice informes al escrito por escrito alegatos a todo nivel eso está en el expediente que ha sido rechazado liminarmente pero yo si he fundamentado al margen de lo de informe oral ¿vista la causa al voto? causa número 29 expediente 54 23 2013 amparo interpuesto por Jorge Enrique Picón Ventosilla contra Pablo Talaver Elguera y otros miembros de consejeros miembros del consejo nacional de la magistratura ha solicitado informadoramente por la parte demandante el abogado César Pineda Ceballos y por la parte demandada el abogado Wagner Juanito Vidarte Montenegro de la procuraduría del consejo nacional de la magistratura señor abogado puede usted hacer uso la palabra muchas gracias señor presidente señores miembros del distinguido tribunal constitucional bueno el presente que es materia de grado es sobre la resolución metida por la sala superior que revoca la venida en grado reformándola declara improcedente la demanda de amparo interpuesto contra la resolución del consejo nacional de magistratura que determina finalmente no renovar la confianza de mi matrocinado el doctor Jorge Picón en su labor como juez superior de la corte superior de justicia de Huánuco básicamente el criterio del poder judicial es que proceso de amparo encuado estaría destinado a cuestionar el criterio judiccional que podría el criterio que haya venido del consejo nacional y creemos que no es así creemos específicamente que la demanda de amparo se sustenta por una falta de debida motivación la cual como ya señalado en la reiterada jurisprudencia del TC no existe islas exentas de control constitucional mucho menos que el deber de la falta de la debida motivación tampoco no puede ser atribuido a estos órganos institucionalmente autónomos como es el consejo nacional lo que pasa es que quizás no se llega a comprender bien el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la debida motivación ya lo ha dispuesto ya el tribunal en varias jurisprudencias pero en especial nos centramos al punto del cual es materia de sustentación de la presente acción de amparo ya se ha fijado el contenido estas normas por las cuales pueda ser amparado este derecho en el criterio de la sentencia y la moja el 728 2008 dentro de los cuales existen la deficiencia de la motivación externa o falta de justificación de las premisas es ahí donde alegamos la vulneración de nuestro derecho constitucional y que lo que ha sucedido aquí el consejo nacional de la magistratura al momento de emitir su fallo de la no renovación de la confianza de mi patrocinado toma premisas del fallo que no han sido contrastadas en cuanto a su validez fáctica y jurídica con relación a los hechos obrantes en autos es decir además de realizar el silogismo jurídico pertinente como es la motivación interna propiamente las premisas que justifican el fallo son inválidas no han sido debidamente contrastadas esa es la vulneración al derecho a la motivación esa es la parte del contenido constitucionalmente protegido que si está regulado que si está protegido a través de la senda jurisprudencial del TC que ha venido reiterándose a través de la doctrina jurisprudencial del caso Juliana de Llamoja pero cuáles son estas resoluciones cuáles son estas premisas que se ha valido el consejo para no renovar la confianza son varias de las cuales muy rápidamente voy a tratar de asimilar a alguna de ellas en principio pues el consejo nacional señala en unos aspectos que respecto al proceso disciplinario 79-2009 obedece estrictamente la realidad de los hechos dejándose expresamente consignado que el referido proceso derivó del pedido de destitución que formulara la jefatura de la OCMA al resolver la apelación interpuesta contra la sanción de la multa del 10% de sus saberes lo que quiere lo que quiere decir es que acá ha habido una suerte de pedido de destitución por parte de la jefa de la OCMA para que el consejo tome como tal y que esto haya devenido de un recurso de apelación contra una resolución de multa falso esto esta resolución esta supuesta pedido de destitución fue declarado nula por el consejo ejecutivo del poder judicial es decir se está evaluando un hecho que ha sido declarado nulo que es falso que no podría haberse tomado como demérito por tal inclusive la argumentación que pone sobre la supuesta apelación interpuesta con resolución de multa no ha sido en base a ello sino interpuesta en apelación por una absolución hecha de la otra parte o sea el argumento como tal la premisa no ha sido correcta en segundo lugar se establece pues el consejo que ha habido una falta disciplinaria una suspensión a mi patrocinado en el expediente 133 2002 correcto esta resolución esta resolución que este 2002 que este 2002 la tarda sobre una conducta supuestamente infuncional en el año 98 un criterio importante tomar en consideración el periodo de evaluación de la ratificación del magistrado es por el periodo 2002 al 2010 como es posible tomar un demérito de una conducta realizada en el año 98 es inconcebible tanto es así que en el recurso extraordinario fue desestimado como tal y el propio consejo no confortando la validez jurídica de lo ya desarrollado contra bien su propia normativa que señala expresamente en la cuarta disposición general de reglamento de su reglamento de evaluación y ratificación que señala el proceso de ratificación tiene por finalidad evaluar integralmente la conducta e inordineidad del jueces y fiscales durante el periodo de su evaluación si mi evaluación es del 2002 al 2010 como puedo tomar yo una conducta en demérito del año 98 se contradice completamente no es una premisa que haya sido justificada externamente de manera válida continuando con ello se analiza como deméritos inclusive que haya existido 18 6 cuestionamientos 6 mociones de favor de mi patrocinado por su renovación 18 cuestionamientos en contra lo que evidenciaría un alto grado de desaprobación ok pero yo para poder disponer o para poder llegar a entender si es que realmente ha habido este gran porcentaje de desaprobación el consejo ha tenido por lo menos que contrastar las pruebas que se hayan de descargo vertida contra estas 18 cuestionamientos en contra señor magistrados ni una sola prueba de descargo ha sido valorado a efectos de tomar como válida estas 18 cuestionamientos simplemente se tomaron como tal a efectos de generar un demérito en su legajo se señala también que mi patrocinado para su no renovación no haya tenido sensibilidad social en cuanto a lo que son temas de pensiones alimentarias en lo que son términos de beneficios sociales y que haya dado prelación no que no haya dado prelación a lo que son los créditos laborales frente a otros créditos conforme sobre el ordenamiento sin embargo el consejo no justifica esta premisa ni mucho menos lo contrasta con los hechos descritos en autos y es que estas resoluciones emitidas y que son cuestionadas duramente por mi patrocinado han sido corroboradas con resoluciones de la corte suprema en donde se confirma la venida en grado y además con resoluciones de la propia OCMA por la cual deciden no meter sanción alguna como ello usted habrá visto en su las luces el tiempo que ha utilizado ya en exceso vamos a dar pase a la defensa del procurador y tiene en todo caso derecho a la réplica señor presidente señores miembros del tribunal constitucional los parámetros de evaluación han sido reafirmados por este colegiado respecto del control de constitucionalidad de la resolución mil disculpas mil disculpas doctor disculpa usted disculpa nuevamente decía que respecto del control de constitucionalidad de las resoluciones del consejo nacional de la magistratura ya existen parámetros claramente establecidos sin embargo se sigue cuestionando sobre el tema del criterio valorativo desprendido por el pleno del consejo que tiene un acto contenido si bien es cierto discrecional acto contenido valorativo fíjese usted señor presidente durante la entrevista se le ha preguntado a la hora demandante sobre situaciones muy básicas que no ha podido responder que tienen que ver directamente con causas que si resolvió en su oportunidad y que fueron altamente cuestionadas por ejemplo se le preguntó sobre la persecutoriedad de los créditos laborales y su prevalencia frente a otros créditos no tuvo respuesta frente a esta pregunta entre otras situaciones que también fueron materia de preguntas durante la entrevista personal del demandante por ejemplo podemos contar algunas sentencias que tenían que ver con violaciones de menores de edad a una niña de 12 años tres sujetos abordan en una mototaxi lo llevan a una casa lo violan reiteradamente con violencia sin embargo de los 30 años que había solicitado el fiscal se le pone una pena de 20 años pero no el consejo no está cuestionando por qué lo puso usted 20 el consejo lo que le está diciendo explíqueme usted cuáles son las razones por las cuales ha tenido esta posición otros casos de violación de menor de edad entre los cuales se puede constatar de una menor de edad que fue violada por su propio padre el consejo le decía explíqueme usted cuáles son las razones por las cuales usted baja la pena a estos señores y la respuesta fue absolutamente clara que después se ha querido poner entre comillas como una declaración de honestidad no tengo buena preparación en derecho penal entonces estamos hablando de la idoneidad como podemos pretender entonces la renovación de la confianza si el mismo demandante está si bien en los parámetros de idoneidad celeridad y rendimiento que tiene un proceso de organización de trabajo han resultado aceptables se aprecia que adolece serias falencias en lo que respecta a su calidad de decisiones graves errores de motivación es decir falta de conocimiento en lo que está señalando el procurador ahora esto es equivocado porque el consejo como tal organización evalúa las resoluciones que hayan podido tener los magistrados y para el caso concreto específicamente en lo ya expreso en el recurso de reconsideración extraordinario se analizan tres tres resoluciones las que serían la madre del cordero de la no ratificación estas tres resoluciones señores magistrados han sido evaluadas por un experto en lo que es derecho penal que es el doctor John Caro de las cuales ha puesto las más altas notas por la motivación que en ellas han fungido en consecuencia si tengo resoluciones que han sido debidamente valoradas por el especialista pertinente del cual es un abogado prestigioso en derecho penal y se tiene una decisión del consejo que diría que a su criterio entendiéndose que no todos son abogados que lo integran ese colegiado no estaría con conocimiento suficiente para lo que es la valoración de pruebas o en todo caso del derecho penal ¿cómo es posible justificar arbitrariamente que por más que tú hayas tenido una valoración buena de estas decisiones judiciales penales yo las considero que son faltas de una debida motivación definitivamente la justificación que yo estoy poniendo la premisa de la que yo estoy sacando no se ajusta con la realidad de los hechos maximice si el propio consejo en el recurso extraordinario 559-2011-PCM al resolver el recurso extraordinario del doctor Robinson González Campos señaló e hizo suyo lo que dispuso en el artículo 29 del reglamento de evaluación integral y ratificación donde dispone que para el análisis de las decisiones señora en réplica se le ha agotado también el tiempo de las resoluciones finalmente se puede tomar las decisiones de los expertos en las materias por esas consideraciones solicito al digno tribunal revoque la resolución venida en grado declare fundada la demanda amparo señor presidente simplemente para reiterar que las decisiones del consejo de la magistratura tienen un alto contenido de valor intrínseco y esto se ha establecido en el presidente vinculante 361-2004 y este alto contenido de valor intrínseco tiene que ver con la valoración de toda la documentación que obra en el expediente administrativo y fundamentalmente de la entrevista al evaluado porque la entrevista no es solamente para pasar por agua caliente es efectivamente para corroborar entre lo que existe en el expediente administrativo y efectos también de poder desprenderse de cualquier elemento subjetivo que del estudio del expediente administrativo se haya generado de modo tal que también solicito que se tome en consideración la sentencia del tribunal constitucional 1496-2013 que es un magistrado también de Huánuco que fue no ratificado y que hay situaciones muy similares de valoración que también que pretendía cuestionar y reconducir el proceso de ratificación vista la causa al voto causa número 31 expediente 56-64-2013 amparo interpuesto por Edgar Richard Taco Taco contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha solicitado informadoramente por la parte de demandante el abogado César Iván Corrobles señor abogado puede hacer uso de la palabra muchas gracias señor presidente y señores magistrados el Estado saca una ley la ley 29-8-36 para expropiar terrenos adyacentes al aeropuerto y establece el pago de indemnización justificada y reasentamiento de la población afectada de los asentamientos humanos en mérito a eso el Ministerio de Transportes hace un censo a través de COFOPRI y solamente considera algunas personas y a las que se inscribieron con documentación indicando ante el Ministerio de Transportes dada la ley y al momento que sale la ley se presentan no los considera a pesar de que se presenta copia certificada de la constancia de posesión y de haber sido declarado este posesionario por el gobierno regional del Callao desde el año 2001 más aún el demandante es un militar que cuando se da la ley para que tengan DNIs lo primero que coloca vivo en el asentamiento humano Tahuada y esta su primer DNI es del año 2003 y esta ley sale en el 2012 a pesar de ello había un procedimiento administrativo y le obligan a que se retire de su inmueble él no se retira esperando que sea calificado porque había presentado una solicitud y no y lo resuelven declarando al final improcedente después de que habíamos puesto la acción de amparo la acción de amparo tiene como petición se le reubique y o se le pague el justiprecio en mérito a la ley el juzgado resuelve declarar improcedente liminarmente porque dice que puede ser otra vía teniendo en cuenta que la posesión no es el núcleo duro para una acción de amparo igualmente la sala confirma eso motivo por el cual hubo el recurso de agravio sin embargo al parecer la sala ni el juzgado ni la sala revisó la ley de expropiación que desarrolla el artículo 70 de la constitución el artículo 11 dice del sujeto pasivo de la expropiación y en el numeral 11.6 cuando no se presente ningún afectado se indemnizará a los poseedores de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 912 del código civil eso dice la ley y que dice nuestro reglamento del tribunal constitucional en los artículos 1 y 2 del código procesal disponiendo el cumplimiento de un mandato legal este es un mandato legal y no lo cumplen ni el poder judicial ni el ministerio de transporte más aún se le obligó a esta persona a retirarse porque el agua que iban a tomar los empezaron a cerrar los pozos que había lo empezaron a ensuciar y todo se vio por televisión bueno y ellos fueron obligados y yo le recomendé a mi patrocinado que se retire voluntariamente pero que haga presente que está entregando la propiedad y cierto así el ministerio de transporte saca un memorándum y le dice el señor taco taco edgar entrega voluntariamente su propiedad ubicada en la manzana tal lote tal para su reubicación a pesar de esto nuevamente le sacan un oficio el ministerio de transporte y la ley que le hemos evaluado y sin procedente sabiendo que la ley bien claro decía tienen que reubicarlo o pagarle el justiprecio y la ley de expropiación establece la ley 27 1 1 17 establece que se debe indemnizar a los poseedores sin embargo en la fuente de la resolución judicial del juez y de la sala dice que un poseedor no es núcleo básico de un propietario si la ley dice una cosa se debe cumplir y que dice nuestro código cumpla nuestro código civil igual lo establece porque no admitió la demanda el juzgado solamente porque dice que debe haber otra vía para eso está nuestra misma norma el código procesal dice se debe cumplir los mandatos legales y el petitorio la petita era señores revíquenme o paguen mi justiprecio ni lo uno ni lo otro el cumplió con entregar también el inmueble disculpe doctor cumplió con entregar el inmueble la marionela le des para formular una pregunta gracias presidente quisiera que el demandante nos aclare que condición tiene su patrocinado es propietario o es poseedor y si fuera propietario cual es su título que le legitima para ser propietario doctora desde el comienzo hemos puesto que era poseedor reconocido desde el año 2001 por el gobierno regional del callao la municipalidad provincial más aún sus documentos de identidades todos tenían un inmueble como poseedor en un asentamiento humano asentamiento humano informal y la ley se da y en ese sentido dice reubiquen o paguen justiprecio a los pobladores no dice a los propietarios cuando se da la norma es clara y precisa a los pobladores del asentamiento humano conforme causa número 39 expediente 6423 2013 amparo interpuesto por Walter Ricardo Rojas Zarapura contra Gonzalo García Núñez y otros consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura la solicitada informadamente por la parte demandada el abogado Wagner Juanito Vidarte Montenegro de la Procuraduría del Consejo Nacional de la Magistratura señor Procurador puede hacer uso de la palabra señor Presidente señores magistrados este también es un proceso de amparo en el cual se está cuestionando una decisión de no ratificación del señor Walter Ricardo Rojas Zarapura en este caso en concreto quisiera hacer una precisión porque la supuesta afectación de los derechos constitucionales que invoca el demandante tiene que ver con que el 27 de octubre del 2010 se toma una decisión de ratificarlo en el cargo sin embargo ¿qué ocurre? el 2 de noviembre el Ministerio Público remite una información un oficio al Consejo de la Magistratura con una información que tenía muchísima relevancia y era trascendental poder escuchar al demandante respecto de los cargos de un proceso disciplinario que se había abierto en su contra y que se había dispuesto a la medida de suspensión en el cargo a raíz de este oficio es que el Consejo el Pleno del Consejo descubre que esta información ya había sido remitida al Consejo de la Magistratura días antes del 27 de octubre es decir de la entrevista personal razón por la cual tenía la obligación de de fijar una fecha ampliatoria para la entrevista personal con la finalidad también de permitir que el demandante pueda ejercer su derecho de defensa de mota se fijó una para la entrevista para el 18 de noviembre del 2010 el demandante no cuestionó en absoluto se presentó a la entrevista y hizo sus descargos al respecto se podría decir de repente afectación del derecho de licitud presunción de inocencia pero lo cierto es que el Consejo de la Magistratura no entró al fondo del asunto simplemente preguntó al demandante por qué usted tales días se ausentó del Ministerio Público sin ninguna autorización y tampoco usted se encontraba de vacaciones el demandante mintió en más de dos oportunidades las razones por las cuales se había ausentado de su despacho primero dijo que porque tenía que realizar audiencias fuera del despacho en una otra oportunidad dijo que tenía problemas de salud y tenía una prescripción médica lo cual se demostró que no era así resulta que tal gravedad era de estos cargos que el Ministerio Público Control Interno solicitó la destitución del demandante ante el Consejo de la Magistratura y el Consejo de la Magistratura finalmente ha expedido ya la resolución de destitución así mismo también se ha resuelto la reconsideración en la cual se declara infundado lo cierto es que estas ausencias tenían que ver con que el demandante se alejaba de su despacho a efecto de hacer coordinaciones para favorecer a terceros donde se ubicaba de las llamadas telefónicas su ubicación valga la redundancia en Guacho Ancas Guaral Barranca en días y horas laborales de modo tal que señor presidente solicito que se declare improcedente la demanda de Amparo vista la causa al voto causa número 46 expediente 72 79 de 2013 Amparo interpuesto por Miriam Luzmila Silva Manrique contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria SUNAT y otras ha solicitado informalmente por la parte demandada el abogado Carlos Flores Espinosa de la Procuraduría de la SUNAT señor abogado puede hacerse la palabra señor presidente señores magistrados la SUNAT agradece a través de mi persona la programación para la audiencia de este caso este caso fue atendido ya por el Tribunal Constitucional quien sabiamente señaló de que se tenía que anexar el expediente el expediente administrativo mediante resolución del 19 de agosto del año 2011 señaló de que debía incluirse la documentación y admitirse la demanda eso sucedió en el año 2011 ¿qué sucedía? que esta persona del demandante estaba siendo notificada para que venga a comparecer a la SUNAT y el expediente administrativo que gracias al Tribunal se incluyó puede ser evaluado por ustedes y ha sido evaluado por el Poder Judicial esta persona se le había mandado comparecencias porque se le había detectado que usaba inmuebles más de dos inmuebles es decir tenía tres inmuebles su casa y dos inmuebles más inclusive esta persona dice que su domicilio ya no valía porque estaba de baja entonces la sentencia de primera instancia y la de segunda han analizado la documentación que gracias al tribunal se ha insertado en el expediente y ahí se ha evaluado que justamente el único procedimiento que tenía la SUNAT era poder notificar en el domicilio por más que esté de baja porque si nos ponemos en el caso que indica el demandante ¿a qué domicilio podríamos haber ido? si la norma el procedimiento establecido dice que a pesar que está de baja se puede realizar la notificación entonces cuando sale la sentencia de primera instancia en enero el 21 de enero del 2013 ya subsanando ya lo que ha dicho el tribunal ya en el 2013 la señora en febrero empieza a declarar el alquiler de esas viviendas como lo hemos hecho en nuestro último escrito le hemos anexado de que recién ahí cuando ya está evaluado por el Poder Judicial se da cuenta que ya no nos puede mentir y comienza a declarar los inmuebles que tiene arrendados y hemos anexado en nuestro último escrito los pagos por arrendamientos mensuales que se han generado gracias a que el tribunal vía inducción vía su resolución ordenó que administrativamente se incluyera y por eso la sentencia de segunda instancia también declara que es infundada la demanda porque ha analizado que en domicilio fiscal si se le podía notificar más aún tomando en cuenta que este contribuyente gracias al tribunal constitucional finalmente está pagando los impuestos y por ello le agradecemos y solicitamos que se confirme la sentencia de segunda instancia declarando la maestra la maestra va a formular una pregunta una pregunta para que nos aclaren cuando el domicilio está de baja están imposibilitados de notificar los actos administrativos pueden optar alternativamente por notificar en el domicilio de la RENIEC la que se señala o cómo así se puede seguir manteniendo la comunicación de los actos administrativos con los administrados en los casos que ustedes tienen justamente eso era una discusión que teníamos hasta el año 2004 en el peruano se publicó las reglas establecidas es decir cuando un contribuyente se da de baja su domicilio aún queda registrada y es válida para realizar las notificaciones la resolución de dependencia se publicó en el peruano y a partir de ese año ya no hay ninguna duda al respecto en otros casos habría sido raro pues que esta persona sin tener ninguna actividad y hecho imponible que no pudiésemos demostrar que tiene tributos que tiene que pagar sería raro que nosotros hicieramos esto pero este es el caso justamente de un contribuyente que huye huye se domicile en otro lado le notificamos en su domicilio de acuerdo a la norma que es el procedimiento establecido en el peruano ¿no? ¿qué habría dicho si es que no íbamos a otro lado? ¿qué me tenías que notificar en el domicilio fiscal de acuerdo a la norma que tú tienes? entonces justamente al momento ya de regular en el 2004 ya nos obliga a hacer la notificación en el domicilio aunque esté de baja y todos los contribuyentes saben eso porque Erga Omnes tiene ese efecto al publicar la resolución 210-2004 Erga Omnes todos los contribuyentes saben que a pesar que esté de baja si es que van a realizar alguna actividad tienen que notificarnos nosotros le damos por válido su cambio de domicilio vista la causa al voto causa número 47 expediente 74 34 2013 Amparo interpuesto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos contra Alejandro Abel Jiménez Burga juez del 32º Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima la solicitada informada realmente por la parte demandante la abogada Doris Virginia Suaz Navar de la Procuraduría del Ministerio de Justicia y por la parte demandada el abogado Steven Urbano Agüero de la Procuraduría del Poder Judicial Abogada puede hacerse la palabra señor presidente señores miembros de este ilustre tribunal representando al Ministerio de Justicia quien ha interpuesto una acción de amparo contra la resolución emitida por el 32º Juzgado Civil en la cual resuelve declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto contra una anulidad formulada por mi representada muy brevemente y en forma muy puntual señalaré por qué razones interpuso este recurso de anulidad el mismo que fue desestimado y luego ante un recurso de apelación el mismo fue rechazado de plano nosotros venimos siguiendo un proceso de ejecución arbitral en donde somos parte de emplazada por el señor Gustavo Chesti Hurtado en mérito a como todos sabemos este ganó un proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se ordenó al Estado peruano de que se le pagara un monto por los daños que había sufrido se inicia la ejecución del laudo en el año 2005 dentro de ese proceso se emite el laudo se ordenan embargos y durante toda la tramitación de proceso en el ejercicio efectivo de una defensa del Estado nosotros interponemos los recursos de apelaciones y siempre estos si eran interpuestos cumpliendo los requisitos de la norma se elevaban y efectivamente la segunda instancia venía conociendo los mismos sin embargo en el 2010 la sala saca una resolución y señala de que en aplicación de la ley anterior de arbitraje no se podía interponer recursos impugnatorios bueno luego nosotros cuando ya está nuevamente en un proceso de ejecución también de otro embargo que se afectó tres inmuebles del Estado efectivamente nosotros deducimos la anulidad de remate de uno de los inmuebles ¿por qué? porque nosotros solicitamos la intervención en el acto remate mismo y no se nos permitió ni el ingreso ni siquiera la participación para efectos de efectuar un control sobre este acto o diligencia para efectos de que verificar cuáles son las condiciones nos interpusimos recursos de nulidad y el juzgado entre las motivaciones que saca que es la resolución que es materia de la acción de amparo señala de que ha verificado de que entre comillas no hay una afectación del agravio de mi representada porque el hecho de no haber participado en el acto de remate no afecta el acto del remate mismo que se había llevado a cabo es decir le da una plena jurisdicción al martillero público en perjuicio de nosotros ¿por qué? porque en la misma resolución de nulidad señala entre los considerandos que al momento que ocurre traslado a las partes para que manifieste respecto a esta nulidad formulada de que se evidencia que había una convivencia entre la parte accionante señor Eduardo Chesti con el martillero público nosotros interponemos el recurso de apelación luego que es desestimada esta nulidad y se nos rechaza de plano interponemos las acciones de amparo contra esta resolución porque consideramos que ya este proceso ha devenido una suerte de un ejercicio irregular de este proceso y que atenta a la tutela procesal efectiva del estado porque no se nos permite hacer el uso de la defensa de todos los medios de impugnación no se nos permite ejercer realmente un control del derecho de la defensa del debido proceso en este proceso de ejecución arbitral es más el juzgado sin haber analizado realmente nos desestima señalando por un tema de forma de que por el hecho de no habernos sido en recurso de queja ante esta denegatoria apelación señala en la resolución venía del juzgado que conoce la acción de amparo y desestima de plano señalando entre otras cosas ello la sala confirma la misma resolución venía en grado y señala lo mismo sin embargo nosotros consideramos que había una gran afectación en primer lugar porque se olvida totalmente de que cuando hay una afectación de los derechos constitucionales no se puede dejar de lado y tener en cuenta de que por tratarse de un proceso arbitral donde hay un concurso de voluntad que se ha sometido a eso se puede dejar de controlar la constitucionalidad en un proceso judicial de ejecución como este es por eso que consideramos de que para finalizar si para finalizar nada más ya estaba a punto de hacerlo efectivamente se ha vulnerado el derecho de defensa como repito entonces consideramos de que se debe estimar este recurso de agravio porque es evidente nosotros hemos adjuntado las resoluciones que acreditan el hecho concreto lo que es sustentado en esta venida en grado y por estas razones solicitamos de que efectivamente se declare fundado nuestro recurso y se disponga en aplicación del principio pro acciones de que se admita trámites de la demanda ante tanta vulneración de que venimos siendo objeto procurador puede hacer la palabra gracias señor presidente señores magistrados muy buenos días este tribunal ha desarrollado un concepto establecido en el código constitucional que es el no consentimiento de la agravio que es ese concepto las vulneraciones pueden ser a los derechos fundamentales pueden ser manifiestas directas flagrantes sin embargo si el justiciable no lo ha puesto en cuestionamiento en el mismo seno del proceso que está cuestionando no se encuentra habilitada la vía del amparo para poder entrar al fondo del asunto porque el amparo es residual es subsidiario no es alternativo en este caso lo que se cuestiona es la resolución que declara improcedente recurso de apelación formulado por la parte hoy demandante y existe un recurso en el código judicial civil que se aplica supletoriamente que es el recurso de queja que era el medio idóneo para poder revertir los efectos de la decisión justicia cuestionada porque a través del recurso de queja la sala civil puede recalificar la concesión del recurso y si temanlo pertinente concederlo es por eso que esta procuraduría pública considera que al no haber agotado todos los recursos en este caso el recurso de queja para poder revertir los efectos de la decisión cuestionada la justicia constitucional no se encuentra habilitada para poder resolver el fondo del asunto que al legal demandante sería el derecho al debido proceso de la justicia efectiva por estas razones esta procuraduría solicita se sirva desestimar el recurso de agravio constitucional y declarar improcedente la demanda brevemente en réplica en réplica respecto a lo que acaba de manifestar y que la misma parte lo ha presentado como lo ha citado en su recurso personal en la sala hay una sentencia de este mismo tribunal donde se establece de que los recursos tienen que ser agotados siempre que dichos recursos tengan la posibilidad real de revertir los efectos de la resolución impugnada en el presente caso no ha habido porque como lo manifesté en principio ya la misma sala venía denegando los recursos y es más esta procuraduría fue sancionada por recursos de queja porque ya se nos cortó del 2010 alegando la inaplicación y de la aplicación del artículo 86 de la norma anterior de que no se podía interponer recursos impugnatorios contra esta misma es decir que se nos dejaba de manos atadas para poder seguir interponiendo sea queja u otros recursos sí señor magistrado la información que acaba de proporcionar la letrada es muy importante la sala su demanda es que se deje sin efecto en la denegatoria de recursos de apelación y que se permita que la sala pueda conocer ese recurso de apelación pero hoy día también dice que esa sala también la va a denegar lo va a quedar nula porque ya es un criterio que viene adoptando desde el 2010 entonces si ya existen resoluciones del año 2010 de la misma sala aplicando este criterio de que no se puede entorpecer el proceso de ejecución ¿por qué no formuló el amparo en esa oportunidad? es ahí donde están las resoluciones firmes sin embargo ha esperado esta última oportunidad para recién interponer el amparo cuando ese criterio denegatorio de esos recursos de apelación ya fue establecido anteriormente en anteriores resoluciones que sí cumplen con requisitos de firmeza señores magistrados solamente para concluir no se puede bajo un malentendido la protección de un derecho al debido proceso sacrificar otro derecho fundamental como es el justiciable en que interpuso la demanda de ejecución de la obra vital que ya lleve siete años tratando de que se cumpla el obra vital y lo que están haciendo los jueces solamente es garantizar ese derecho reconocido en la constitución que es la efectividad de las zonas judiciales en este caso del aula que tiene un efecto de sentencia perdón la magistrada Mariela Ledesma va a formular solamente para que nos aclare la abogada de la parte demandante usted está cuestionando que se le ha afectado su defensa porque no le han permitido participar en el remate exactamente doctora pero yo quisiera que nos aclare dos puntos primero porque en el remate y para que usted argumente el tema de defensa me gustaría que me diga qué derecho no pudo ejercer al privársele no estar en el remate qué no pudo hacer sobre todo porque como usted conoce en el remate solamente puede ser el el actor o de repente terceros pero la demanda la demandada la parte demandada jamás puede ser postor en un remate por lo tanto quisiera que me ilustre que usted es la parte demandada en esa ejecución que no pudo hacer la parte demandada al participar en un remate si por ley usted estaba imposibilitado o la parte que usted represente estaba imposibilitada de participar como postora como postor claro doctora en el entendido de que nosotros como representante del estado y además como parte procesal en el mismo de esta ejecución del auto venimos efectuando un control de efectivamente que estos actos se realicen de acuerdo a ley si nosotros no participamos en el remate realmente se nos va a impedir el efectuar un control de que no haya una convivencia efectivamente como se ha plasmado en la propia resolución que fue material donde se señaló y se está expresado en esa resolución que el juez ha constatado que el escrito del martillero con el escrito de la parte accionante eran realmente redactados por la misma máquina en la misma forma entonces de donde sabemos que el postor no es efectivamente una persona contratada por el mismo accionante que este señor de que no de que había este un precio o había ofrecido un precio mucho menor realmente realización del predio y que no se podría obtener un mayor valor ese predio ¿por qué? porque a la fecha inclusive pese a que ya se ha rematado y que se ha cumplido seguimos debiendo a ese señor y el estado viene siendo afectado por este monto de que sigue cobrando el señor intereses disculpe que le insista la pregunta pero si hablamos de afectaciones económicas para que uno vaya un remate se basa en base a una tasación que se hace con anticipación en todo caso su cuestionamiento iría a la tasación no tanto al remate porque el remate lo que hace es que se basa sobre un precio base que ya está en una tasación claro doctora si se pasa efectivamente se basa sobre un precio base pero en ese acto donde se realizan y que no participamos es donde se hacen las pujas y si nosotros no sabemos si efectivamente ha habido la puja o no y si solamente hubo un postor ¿cómo podríamos nosotros constatar esos hechos? vista la causa al voto causa número 53 expediente 79 56 2013 amparo interpuesto por Pablo David Guambachano Navarro contra Gonzalo García Núñez y otros consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura ha solicitado informadamente por la parte demandada el abogado Javier Gerber Ramos Espinosa de la Procuraduría del Consejo Nacional de la Magistratura Señor Procurador puede hacer uso de la palabra Bien Gracias Señor Presidente y señores magistrados estamos en este proceso constitucional donde el señor demandante pretende que se declare la nulidad de dos resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura la primera de ellas que no lo ratificó como juez de paz letrado del Distrito de Magdalena y la segunda que declaró infundado su recurso extraordinario alega que se ha incurrido en la afectación del derecho al debido proceso sin embargo como ya este tribunal en reiteradas sentencias ha establecido hay dos parámetros ¿no? la previa audiencia y la motivación la previa audiencia no ha sido cuestionada y la motivación está en ambas resoluciones lo que ocurre es que el señor demandante disciente discrepa de las razones que tuvieron los consejeros para no ratificarlo y para que no quede duda hay razones por las que ni la conducta ni la idoneidad eran las necesarias para que el demandante continúe en la magistratura la cantidad de sanciones los cuestionamientos que se realizaron sobre su desempeño y que ante las preguntas en la entrevista personal no pudieron ser debidamente levantadas y por el lado de la idoneidad la escasa preparación desde que asumió el cargo de magistrado señores jueces constitucionales el artículo 146 de la constitución garantiza que un magistrado permanezca en el servicio si cumple con la idoneidad y conducta es decir es de manera copulativa en este caso ninguna de estos requisitos fueron cumplidos por lo que consideramos que las resoluciones del consejo gozan de la constitucionalidad necesaria por ello consideramos que la demanda debe ser declarada improcedente vista la causa al voto señor presidente damos cuenta que en las demás causas programadas para la fecha no se han presentado a rendir el informe de la conforme al reglamento aun cuando este hubiera sido solicitado al voto las demás causas levantamos la audiencia